Buenos días a todos, muchas gracias por estar acompañándonos dentro de la agenda que decidimos planear los estudiantes, los funcionarios, los profesores del Departamento de Ciencias Sociales. También muy importante que ustedes sepan que la jornada de hoy no es sólo la de la mañana, en la tarde me voy a permitir compartirles también una invitación que hicieron un grupo de colectivos también de profesores, estudiantes y funcionarios. Arrancamos el día martes con la conferencia Crisis del Neoliberalismo, estuvieron varios profesores invitados. En la tarde de hoy nos convocan a un conversatorio sobre la crisis de la educación en Colombia, vamos a tener como ponentes, como moderadores, la profesora Elzamanda Rodríguez de Moreno, profesor Luis Guillermo Torres, profesor Jonathan Caro, profesor Mario Fernando Hurtado. Esto va a ser en el Torreón, en este espacio donde nos convocamos hoy a las dos de la tarde. Y el espacio de la mañana decidimos con unos estudiantes de la licenciatura en Ciencias Sociales organizar un conversatorio que hable sobre la situación actual de América Latina. Y yo le propuse, le estamos dando tiempo a la profesora Natalia Caruso que nos acompañe, ella nos va a hacer como la intervención, pero vamos a no hacerla ahorita al inicio, sino vamos a arrancar nosotros. Y cuando la profesora Natalia ya nos acompañe, ella hará como el cierre de los cuatro casos específicos que vamos a analizar. Vamos a mirar lo que está ocurriendo en Chile, vamos a mirar lo que está ocurriendo en Bolivia, en Haití y desde luego en Colombia. Yo le propuse a los compañeros de la mesa y a Natalia que yo quería hacer una pequeña intervención de cómo el arte es símbolo de protesta, cómo el arte ha sido símbolo de emancipación y lo estamos viendo. Si algo tiene vivo el paro en la actualidad, además de la fuerza de los estudiantes, de los sindicatos, de los profesores de universidades, de colegios, de la población civil, creo yo es la participación que han tenido los artistas. Entonces nos van a acompañar en la mañana de hoy, Indira Torres y Nicolás Sepúlveda. Yo solo voy a mencionar unos compañeros iniciales para que nos hablen de lo que ellos analizan del contexto chileno, que ya pues creo el presidente Piñeira pues se inmoló a nivel verbal cuando nos mencionó que Chile era el país paradigma en América Latina, que era el oasis de América Latina y creemos que ese oasis le duró muy poco. Lo que está ocurriendo ahora en Chile es supremamente importante para nosotros, para mirarnos, para visualizarnos y ojalá se dé lo que está luchando la sociedad chilena, una nueva constituyente. Vamos a analizar el caso de Haití por Estefanía Maldonado, por Kevin López y Ingrid Madrigal. Yo de así ahorita una breve introducción que miramos Haití no solamente como el país más pobre en América Latina, un país que siempre hay una vocación directa de pobreza, de desarraigo, de otredad, de ostracismo y solo nos fijamos en lo que ocurrió en el año 2010 con ese terremoto que dejó más de 230 mil personas fallecidas y es un país que necesita muchísimo que miremos allí, qué está ocurriendo, qué está pasando. Y el caso de Bolivia, que yo considero uno de los más importantes, cuando la presidenta transitoria Yanine Áñez se autoproclamó presidenta y lo que está ocurriendo en ese país, Evo Morales en el exilio, yo considero un hecho lamentable, dantesco, cuando pisotearon la bandera indígena, símbolo del movimiento indígena en América Latina, eso fue algo que para mí fue de gran conmoción, entonces desde luego miraremos el caso chileno y cerraremos con la mirada de Colombia, la mirada que nos atañe, por eso les agradezco mucho a los profesores del departamento, a estudiantes de la licenciatura en sociales, filosofía y estudiantes de otras licenciaturas, que nos estén acompañando hoy, porque la universidad, como lo hemos venido diciendo, tiene que ser una universidad abierta, plural, abierta a la otredad, a la diferencia, entonces esto es lo que nos convoca la mañana de hoy. Buenos días a todas y a todos, existe un texto de Tiresias, ese personaje mítico de Edipo Rey, de Sófocles, ese ciego, porque en realidad era el que veía, el que predecía los acontecimientos que estaban por venir, pero esta vez yo me acuerdo de Tiresias, porque la maestra Patricia Ariza, la directora de la Corporación Colombiana de Teatro y cofundadora del Teatro La Candelaria, tomó el personaje de Tiresias para una obra que ella hizo, también de Sófocles, Antígona, y creo que hablar de Antígona es hablar de las mujeres que se han convertido en un referente súper importante en todo lo que hemos vivido en estas ya casi, vamos a decir, dos semanas de paro, once, doce días. Entonces dice Patricia Ariza, en la voz de Tiresias, esta joven mujer, como ave despojada a las primeras horas de la madrugada, se presta a ser escuchada. Creo que esa voz que nos quiso plantear Patricia en el texto que les decía, habla muy bien y es un referente importante de lo que vamos a hablar esta mañana. A mí me ha emocionado ver cómo un performance, recordemos que el performance es una acción teatral, un acontecimiento escénico, artístico, que se hace con el ánimo de dar un mensaje, una idea, se volvió universal. Y quiero referirme al colectivo de las mujeres, las tesis, las mujeres chilenas, que con una proclama que dice, entre otras cosas, el violador eres tú, y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Cuando decían impunidad para el asesino, son los jueces, el Estado, el presidente, me parece que ese himno feminista que ya lo hemos visto en distintos lugares del mundo, porque hemos visto que el performance, no quiero decir como una terminología que usan en las redes sociales, se viralizó, pero qué importante ver que hicieron ya una propuesta desde México, desde Chile, incluso desde Colombia. A mí me emocionó mucho en el edificio del Congreso ver mujeres que hacen parte de ese espacio que algunos consideramos burocrático, haciendo esa voz de protesta. Me parece que en ese caso el de las mujeres me daba pie para hablar de una mujer que viene hace más de 40 años haciendo del arte una manifestación de un hecho estético, un hecho político. Y me estoy refiriendo a la maestra Patricia Arisa. La maestra Patricia Arisa, a la cual yo ya me refería, siempre se ha basado su trabajo estético con las personas que hemos considerado invisibilizadas, con los excluidos, con los marginados. La maestra ha trabajado con habitantes de calle, ha trabajado con colectivos raperos, ha trabajado con mujeres prostitutas, con comunidad LGBT y menciono esto porque me emociona mucho decirles que ahí considero yo que la práctica se vuelve acción, que la teoría se vuelve acción. Siempre he considerado desde mi trabajo pedagógico que el arte es una herramienta fundamental para emancipar, para enunciar una protesta. A mí me emocionó muchísimo el cacerolazo sinfónico, el que hicieron músicos de la orquesta sinfónica, filarmónica, incluso músicos autodidactas, gente del común, cuando se tomaron el parque de los hippies. Y quisieron hacer una vocación directa de que estaban ahí por la música, porque la música se nos convierte en protagonista de la protesta. Qué maravilloso cuando un colectivo de tamboreros, con ese espíritu maravilloso que nos mandó Brasil con las batucadas, vimos a más de 300, 400 personas tomando un tambor y haciendo unas arengas frente a lo que sienten, a lo que están viviendo. Qué bello sentir que desde las universidades públicas y privadas ya hay colectivos estéticos, artísticos, planeando una movilización. Ya vimos que la movilización no es un hecho espontáneo, sino que tiene un proceso de elaboración donde llegan los estudiantes y convergen en una idea, desde luego nacida muchas veces desde las aulas de sus universidades, inspirado por textos o por profesores que los han invitado siempre a la acción, pero como digo yo, una acción crítica, estética, artística. Mi maestro Santiago García siempre hablaba de la ética por la estética, el rigor y la disciplina de un hecho estético, de un hecho artístico. Por eso estamos aquí para hablar hoy de cómo algunas manifestaciones artísticas se han vuelto universales. Yo tomaba el caso de las mujeres, que me parece supremamente emotivo, máxime, hoy que se están, si podemos decir, una conmemoración tres años del homicidio de la niña Juliana Zamboní, que es un hecho que todos lamentamos que desafortunadamente sigue vigente. Entonces, evocando lo que es el arte como una manifestación estética, artística, desde luego es posible. Yo recuerdo en el año 89 cuando inicié mi trabajo con la Corporación Colombiana de Teatro, una consigna. Ustedes recuerdan que en los años 80, en todo el proceso del Estatuto de Seguridad del señor Julio César Turbay, allá al expresidente de la República, frente a los artistas fue una mirada inquisidora, fue una mirada de señalamiento, incluso es muy triste cuando fueron a buscar unas armas al Teatro La Candelaria, los actores, los artistas muy conmovidos de que llegaron las Fuerzas Armadas a encontrar unas armas y desde luego encontraron unas armas, pero eran unas armas de madera que hacían parte de una obra icónica para el teatro latinoamericano. Guadalupe, año 50, inspirada en la vida de Guadalupe Salcedo Hunda, que al decir de muchos historiadores en este país, como los señores Orlando Falsborda, como Monseñor Guzmán, como Eduardo Umaña Luna, en esos dos textos extraordinarios, la violencia en Colombia, esa ruptura que se da con el asesinato de Guadalupe Salcedo Hunda, es casi la que nos ha convertido en seis décadas de violencia, que afortunadamente, para bien o para mal, se firmaron unos acuerdos del gobierno nacional en cabeza del presidente Santos con la guerrilla de las FARC y aún soñamos por una Colombia en paz, por una Colombia posible. Y hacía referencia a esos años porque escuchaba consignas de los artistas decir es mejor ser con miedo que dejar de ser por miedo. Hoy nosotros encontramos consignas que se vuelven universales. El pueblo unido jamás será vencido o la prensa vendida que diga la verdad. Esto lo dijeron unos indígenas en Bolivia a raíz de esto que está ocurriendo en su país. Ya hacía mención de cuando se pisoteó la bandera indígena en Bolivia. Entonces, desde luego, estos trabajos, yo les hablo de tres décadas, cuatro décadas, de cómo el arte siempre ha estado al lado de la verdad, al lado de otra mirada, al lado de la emancipación, de la otredad, de la diferencia. Por eso, cuando hacíamos esta planeación con la profesora Natalia Caruso, que ya nos acompaña, y con los estudiantes del colectivo, sentíamos que era posible y era importante vernos aquí reunidos. Entonces, yo quiero, sin más preámbulos, invitar a los compañeros, a Indira, a Nicolás. Incluso Indira tiene un texto, testigos de la historia de Chile, de la profunda desigualdad que me parece que nos puede dar una introducción muy interesante frente a este conversatorio. Si quieres, haces lectura y desde tu sentir también nos hablas de lo que piensas, de lo que sientes. Y luego haríamos la estructura para que Natalia ya sepa lo que estamos haciendo. Hablamos del caso chileno, el caso haitiano, Bolivia, y tú nos das y te parece como una idea ya general de lo que queremos. Estamos prestos también a tener la ayuda audiovisual. Yo seleccioné algunos momentos importantes de la protesta, desde el arte, desde lo estético, artístico, lo que nos converge. Siempre queremos contar con más personas, tal vez no quisieron llegar, no sé. Bueno, como ya lo mencionaba el profesor, abriré como el espacio leyendo un artículo del diario El País, que de hecho fue publicado el día de ayer, que se llama Testigos de la historia de Chile. La profunda desigualdad económica ha movilizado al pueblo chileno como nunca antes para exigir un cambio. Ahora, ¿qué le espera a una de las economías más fuertes de América Latina? Viernes, 18 de octubre de 2019, recuerden esta fecha. Un alza de 30 pesos en el precio del metro esconde una realidad pestilente debajo de la alfombra, en el país más desarrollado de América Latina. En la calle se nota nerviosismo. Las estaciones de metro son centros neurálgicos donde empieza a fraguarse el levantamiento social más importante en Chile de las últimas décadas. La gente pide que haya evasión en el pago del transporte. Si los políticos también evaden impuestos, si las grandes empresas ven sus deudas con el fisco condonadas, ¿por qué nosotros debemos pagar? Estos eslóganes empiezan a apuntalar un movimiento en pura efervescencia. Las noticias empiezan a alarmar. Estaciones de metro ardiendo. Hay revolta en las calles. Se han generado dos movimientos paralelos. Por un lado, miles de personas en las calles con cacerolas protestando por las pensiones, la salud y la educación. Por otro, grupos antisistema sembrando el caos. En este ambiente, el presidente de la República decreta el estado de emergencia. Los militares toman el control de la calle. Es 19 de octubre, pero para algunos, viendo las patrullas del ejército y tanques en las calles, hemos vuelto a 1973. En la tarde del sábado, el sonido de las cacerolas inunda la ciudad de norte a sur, de oriente a poniente. El Chile acomodado y el Chile vulnerable, este movimiento no entiende de estrato social. Más noticias, más estaciones ardiendo. Horas más tarde, empiezan los asaltos, los saqueos. Chile conoce sus horas más bajas. Estamos en guerra. Con esta frase, el presidente de la República siembra un desconcierto institucional y social. ¿En guerra con quién? ¿Quién es el enemigo? Esto exalta aún más la erupción social. Nadie justifica los saqueos o la violencia. Pero en este momento, la mayoría de los chilenos adhiere al movimiento y a las protestas. Empieza a cambiar la conversación. Ya no hablamos de lo que está pasando, sino de por qué está pasando. Si Chile es la economía más competitiva de América Latina, si hemos logrado reducir la pobreza más rápido que cualquier otro país, ¿por qué pasa esto? Pues pasa sencillamente porque Chile es uno de los países más desiguales del mundo. Pasa porque hay 23.000 personas que acumulan en efectivos financieros lo equiparable a tres veces el presupuesto del Estado. Pasa porque más del 70% de los trabajadores recibe salarios inferiores a 700 dólares. Pasa porque hay dos chiles, juntos pero muy lejos. Sábado por la noche, empieza el toque de queda. No había una restricción así desde tiempos de la dictadura. Algunos con miedo se esconden en las casas, otros deciden quedarse en las calles. El ejército de Chile, que en su historia ha matado a más chilenos que extranjeros, tiene el control de las calles. Hay enfrentamientos, fuego cruzado, millones de chilenos pegados a la televisión, algunos miles en la calle. Será una larga noche. Amanece el domingo. Hacemos la historia de lo que ha pasado en la noche. Dramático, miles de detenidos, heridos, incendios, saqueos. Esto no para. Efectivamente, esto no va a parar. La conversación sigue mutando. Abundan las tertulias y debates en los medios. Todos se preguntan, ¿por qué no lo vimos venir? Hacerse esa pregunta es la respuesta. Si no lo vieron venir, es porque vivían desconectados y ajenos a un sentimiento social que llevaba macerándose décadas. Si alguien no lo vio, ese alguien, sin duda, es parte del problema. Pasan los días. El toque de queda se sigue extendiendo. La vida no vuelve a ser a la normalidad. Es difícil movilizarse, comprar en los supermercados. La violencia se reduce, sí. Pero la protesta social sigue creciendo. Hay miles de personas en las plazas. Entonces llega el anuncio de las primeras medidas exprés del gobierno que vienen a poner un parche en el problema de fondo, pero no solucionan nada. Chile no está pidiendo una subida de pensiones o una bajada en el precio de los medicamentos. Aquí se están sacudiendo los cimientos de un país que pide a gritos cambios estructurales. Los chilenos están soñando un país nuevo, dejando atrás un pasado económico que sirvió a los intereses de unos pocos, asfixiando y ahogando a muchos. Se sienten los vientos de cambio que cabalgan entre la vehemencia de algunos de no parar, de seguir adelante y la resignación de otros que creen que el sistema es demasiado poderoso como para ser derrotado. Tal vez Chile pueda convertirse en el espejo de América Latina, pero no por el crecimiento económico o el liberalismo salvaje, sino por ser la cuna de un movimiento masivo y transversal que pone en evidencia que el mundo también está cambiando, que el modelo se agotó, que ya no aguanta más. Ahora se abre un periodo de reflexión colectiva, de construcción compartida, partiendo ojalá por una asamblea constituyente que permita ver nacer a una nueva constitución que ampare los derechos fundamentales, que permite el progreso y crecimiento económico de la mano del bienestar y la concordancia social y que no deje a nadie atrás. Son días históricos en el sur del mundo. Me parecía importante traerles esta lectura porque uno, pues abarca mucha de la problemática que está viviendo Chile y dos, porque en efecto, como lo menciona el último texto, Chile es de por sí la cuna y un ejemplo que de una u otra manera algunos países latinoamericanos vemos a seguir. Entonces, cuando nosotros nos preguntan, por ejemplo, ¿ustedes qué piensan de Chile o van a seguir así como en Chile? Nosotros siempre decimos sí, por supuesto y demás. También porque a pesar de que en eso va a ser, es algo en lo que no hace énfasis el texto, pero si va a hacer énfasis Nicolás, es que en Chile de una u otra manera fue como la rata de laboratoria, por decirlo así, donde se empieza como a implantar el modelo del neoliberalismo. Entonces, son ellos quienes dicen, no más, estamos cansados de este tipo de modelo, estamos agotados, nos tienen, sí, y es lindo por eso mismo, porque es allí donde se implanta, pero es allí también donde deciden decir no más a esto, no más a este tipo de modelo que nos está explotando a nosotros las personas, que tiene también agotado el planeta, los recursos, bueno, en fin. Y bueno, ya también cierro diciendo que respecto a lo que mencionaba el profesor acerca de los performance y todas estas como puestas teatrales, también es importante no sólo reconocer las chicas, las tesis que vienen de Chile, sino también todos los movimientos que han surgido como acá, al menos al interior de Colombia, y así mencionaba el profesor Antígona, que es como esto que hacen las Madres de Soacha, una obra, un performance que realizan las Madres de Soacha, y demás que también hemos, bueno, han venido realizando como distintos movimientos de víctimas, que también han sido víctimas del conflicto, no sólo colombiano, sino latinoamericano, porque también el mismo, como que los mismos medios, o muchos en su gran mayoría, han invisibilizado pues este tipo de sucesos como así, como dolorosos de pues de nosotras y demás como víctimas. Bueno, para continuar, pues muy buenos días, soy Nicolás Sepúlveda, siguiendo con lo que nos plantea ya la compañera Indira, con nuestro texto, traté de organizar unos ejes para explicar de una u otra forma, cómo se instaura este sistema neoliberal en Chile, y como nos decía el profe, cómo Piñeira dice que es el oasis ante una Latinoamérica que está en desierto, en un desierto económico, y ante tantos problemas, y como él aclara, pues se pega una inmolada tremenda, ya que Chile hace estos levantamientos. Primero, tocar este gobierno, cómo surge una dictadura militar, comandada por el comandante Augusto Pinochet, desde 1973 hasta 1990. Él lo que hace es promover y llevar a cabo un golpe de Estado al gobierno que llevaba en este tiempo Salvador Allende, que pues él, gracias a una coalición de partidos de izquierda, entre socialistas y comunistas, llega a la presidencia de Chile, en la cual busca promover que diversas empresas privadas pasasen a ser públicas, haciendo que ciertos servicios, digamos básicos como la luz y el agua, pertenezcan en lugar de a empresas privadas, al mismo Estado y éste los pueda regular. ¿Qué pasa? Que pues este comandante militar, también influenciado por diversos sectores empresariales, que pues eran acomodados económicamente y demás, que veían que este sistema socialista era un peligro para el país y para toda Latinoamérica, hace que se promueva este golpe de Estado, también con financiación inclusive de mismos Estados Unidos. Cuando ya se logra instaurar este golpe de Estado hacia Salvador Allende y su gobierno, pasa a comandar este orden, ya como lo hizo en su golpe de Estado, a tomar el total control del país, Augusto Pinochet. Una influencia bien importante son los Chicago Boys, una serie de jóvenes que se fueron a estudiar a la Universidad de Chicago, y vienen a implantar estas ideas neoliberales al país y se toman el control total de esto, impartiendo uno de sus cimientos fundamentales, la privatización. Entonces, con base en esto, es que podemos ver que se empiezan a privatizar los servicios, como hablaba, los servicios básicos como la luz, como el agua, ya llevándolo a un aspecto, pues desde estos mismos antecedentes y actual, servicios fundamentales como la salud, por ejemplo, la educación, que ese es fuerte, por ejemplo, en la salud, los servicios de salud en Chile son precarios, la salud pública no cubre todas las enfermedades que se puede brindar en la población, y lo que pasa es que la gente, si necesita un servicio, tiene que pagar por él. En la educación pública, por ejemplo, el 60% de la educación superior es pública, pero digamos, como nos pasa mucho acá en Colombia, acceder a ella es una tarea muy ardua, muy difícil, casi imposible, de conseguir un cupo, ¿sí? Por ejemplo, lo que digo es el 60%, pero los estudiantes no logran acceder a la educación pública. ¿Qué pasa? Para que un estudiante chileno, inclusive colombiano, pueda acceder a esta educación superior pública, tiene que pagarse anteriormente una educación privada, o sea, es triste, pero así pasa, y es cierto, de este mismo endeudamiento hacia las instituciones. Otro eje, pues ya basado es en este auge que se dio coyuntural ahorita, hablo yo, escuché este concepto en el diario El País, que lo de esta alza del precio del metro, que fue lo que hizo estallar esta movilización, fue una caja de Pandora, ya que los chilenos se levantaron, Latinoamérica despertó ante todos estos acontecimientos, por varias cosas que se fueron guardando, la desigualdad social, la privatización de los sectores públicos, de que Chile, como nombraba la compañera Indira, en vez de ser ya un país, era como una gran empresa privada, y un laboratorio del neoliberalismo. Entonces, esto del metro que brindó a que la gente se levantara, como mencionaba el profesor Ricardo, en un principio, de cacerolazos, de norte a sur, de todo, el ancho y largo del país, y pues también la protesta más incendiaria, provocó que todos estos problemas salieran a la luz, se destapara una olla, como dicen, podrida, que ya llevaba muchas décadas, cocinándose, y no sólo en Chile, como vemos en toda Latinoamérica, lo que está pasando aquí, como llevamos ya 11 días de paro, acá en Colombia, que brindó a que las personas realmente mostraran esa inconformidad con los gobiernos, ningún gobierno, ni corriente política, ni de derecha, ni de izquierda, logró verse la desigualdad del pueblo, o sea, ninguno logró verlos, el grado tan alto que llegó esta, entonces se presentan estas movilizaciones, movimientos sociales, colectivos, como hablábamos, el colectivo feminista, que se da muy fuerte en Chile, y acá en Colombia también hay una corriente bien fuerte, entonces, esto, por ejemplo, el gobierno de Chile, de Sebastián Piñeira, buscó una represión estatal, que también como lo estamos viendo, acá en Colombia, pero fue tardía, él buscó que con los militares que iban a la calle, iba a apaciguar las marchas, apaciguar el fervor de la dignidad de sus habitantes, pero fue todo lo contrario, como hablábamos en el texto, puede que ya conforme avanza estas movilizaciones, se ha ido atenuando un poco ciertos aspectos de daños y demás, sin embargo, las movilizaciones siguen, continúan, lo del paro, acá pues de una u otra forma, haciendo un paralelo, después de estas ciertas políticas del miedo y del pavor, muchas personas mitigaron el movimiento de tanta fuerza, sin embargo, las movilizaciones artísticas, como mencionaba el profesor Ricardo, han servido de guía y de esa pauta que ha marcado nuestro movimiento a lo largo del paro acá en Colombia. Entonces, pues basándonos en esos antecedentes y esta muestra, vemos que Chile realmente, a pesar de que bueno, redujo ciertos índices de pobreza en su país, siendo el ejemplo latinoamericano, el oasis, como se quiso llamar, vemos que realmente tiene muchos problemas y está en el ojo del debate. Chile, buscando que toda América Latina copiara el sistema neoliberal, que la privatización impere sobre todos los bienes públicos, vemos que ese estado es un estado que participa poco, ya que lo que lleva a cabo las riendas del país es la demanda, los bienes económicos que logren poseer los individuos que habitan esta sociedad. Entonces, por ahora pues seguimos así para continuar con nuestro debate. Gracias. Y también es importante reflexionar respecto a también como el mecanismo que ahorita actualmente Chile usa como para reprimir las protestas sociales. Es decir, pues desde tiempos de la dictadura ahora vemos que se utiliza el mismo mecanismo, como es decir, sacan los militares a la calle, no porque sean como las personas que protegen a… préstame la hojita. a las personas y esto, sino porque es un método que también se utilizaba en la dictadura, es que no recuerdo bien el nombre, pero por acá yo lo había anotado. Sí, no solo el toque de queda, sino que utilizan algo así como un… no, una caravana… ven, esperen, esperen, no, se me olvidó. Sí, caravanas, o sea, utilizan algo similar a lo que en la dictadura se llamaban las caravanas de la muerte, lo que les decía, no porque se conciba al militar como la persona que nos va a proteger y demás, sino porque es el militar quien desde su bota de poder va a ejercer como la represión y de una u otra manera va a tratar de apaciguar o calmar o como se quiera ver al enemigo o a lo que el país denomina enemigo interno. Entonces, también cómo hacer la reflexión al respecto de por qué también Chile no es un país que haya cambiado mucho o… sí, de fondo, porque realmente están utilizando los mismos métodos de represión y violencia hacia sus mismos compatriotas, bueno, como se quiera llamar. Comenzaremos como que haciendo alusión un poco a lo que decía también el profesor, digamos, respecto al arte, y quisiera tener una frase que dice, el arte un arma cargada de futuro, porque con el arte podemos hacer muchas cosas, y como para abrir este espacio, tener un poema, que lo hicieron en Chile, y en Brasil, qué pena para el pueblo chileno, pero que creo que logra también tener presente y logrará como que recoger todas las luchas que se están dando en América Latina. Y entonces, a partir de este poema, pasarán los compañeros haciendo un contexto histórico de Haití, coyunturas y los problemas por los cuales actualmente, pues están el pueblo Haití está en protesta. Entonces, el poema dice, por tu bandera izada, el dolor que siento es el dolor que aflige a mi pueblo, el sentimiento presente en mi vida está lleno del alma de mi gente, no tengo cómo contentarme mientras exista tanta infelicidad, en las calles, en los campos, en los barrios y en las barriadas, más al verte en mi pueblo en las calles, desobediente al toque de queda, animado por el canto y la guitarra insumisa, cómo contener tanta emoción, cómo no creer en tu fuerza, al desafiar atrevido al injusto, armado hasta los dientes, apenas con la certeza de la verdad en tus manos, un largo canto tomó posesión de mi mente, de mis labios, y bailé como bailó Mercedes en Viña, cuando el dictador todavía moribundo, porque todo puede cambiar, pero nunca cambiará el amor por mi gente. Sí, mostraste para todo el mundo que la libertad siempre será un sueño, inseparable de tu conquista en las calles, en las calles, callejones y plazas tú dijiste, somos los hijos herederos de la tierra, hermanos, portadores de una bandera que siempre será izada, una verdad que no puede ser contenida, cuando falten todas las armas, nuestra primera y última arma contra el opresor, nuestro grito único, fuerte e indiscutible, será libertad. Como dijo nuestro pedagogo, exiliado en territorio largo y estrecho, donde ahora el pueblo resiste a los batallones armados, aún nostálgico del aroma de su pueblo natal, creer en el pueblo es condición previa a cualquier sueño de libertad, nunca dudé, nunca dudaré, de la opción que tomé cuando era un barbilampiño, no dudo, nunca dudé, nunca dudaré, de la fuerza de mi pueblo cuando se pone en marcha, al lado de mi gente estaré, estaré siempre, en el dolor, en la alegría, en la batalla por la vida, en la fiesta de la tierra conquistada al fin, liberada, de toda forma de opresión, estaré en el cultivo, en la elección de la semilla, en el amor a la tierra, en la risa gigante, cuando el arroz, con sus risos color de oro, anuncia en el tiempo nuevo la abundancia, cuando aquel pedazo de pan, enterrado majestuosamente en la casa de Maní, dormido en la tierra, con la apariencia de muerto, despierta para la hora de alimentar mi pueblo, tiempo de trabajo colectivo, en la siembra y en la cosecha, para que sea el tiempo de honesta abundancia de la comida, el mayor peligro que los enemigos temen, es que el pueblo alimentado sueñe, y siempre alimente el sueño de otros pueblos, no, mi gente no retrocederá, la calle es suya por destino y designación, que importa entonces las armas, las balas y los drones, que son los tanques de guerra, cuando el pueblo unido, marcha por su libertad sin miedo, siente que la oscuridad cesará y el sol nacerá enseguida, que son las armas, cuando el arma más poderosa que una nación posee, es su pueblo cuando no acepta retirarse, quedarse en silencio, y enfrenta a los cañones apuntando contra él, transformando en auxiliares de asesinos, que mi grito sea así bien oído, en alto y bien sonido, tiemblen los cuarteles, los palacios, los periódicos malditos que propagandan del dictador, rehechas sean las leyes, todas las leyes, pues el soberano está así en las calles, la calle es y siempre será el soberano, el pueblo, desobedían sean todas las leyes, que dispongan lo contrario, malditan sean para siempre, propaguen pues esa noticia, a los oídos nuevos, a los oídos cansados, nuestro dolor pasará, llegará el día de la fiesta, preparemos entonces la risa, juntos, veamos juntos lo que resta, aunque poca la comida será harta, porque compartida nuestra alegría será inmensa, pues es de todos, preparemos el baile, la voz y el canto, necesitaremos de todas las manos, es hora de reconstruir lo que el dictador destruyó, es hora de destruir para todos lo que los malditos quisieron, solo para sí, transformando la nación en campo de hambre y desolación, ese nuevo día que llegará hasta el llanto será permitido, pero no será más de dolor ni desespero, es el llanto bienvenido de la moción al ver la bandera izada al toque, anunciando que un pueblo se ha liberado, bandera que enviará aviso a otros pueblos, que la libertad es posible, puente que solo puede ser cruzado cuando el pueblo unido y resuelto en su tarea, nunca duden, nunca duden, el día llegará, él ya está preñado, será como cualquier parto con dolor y sangre, pero pasado instante será penas de risa y celebración. Jorge Moreno, del Brasil, traducido al español. A continuación daremos paso al contexto histórico de Haití. Buenos días, primero que todo me presento, mi nombre es Jorge Hernández y les voy a hablar sobre el contexto histórico. Bueno, Haití, antiguamente conocido como Quisqueya, antes de la llegada de los españoles, esta población pues databa de 7 mil años antes de nuestra era, y era más o menos una población pescadora, luego se dedicó a la agricultura y fueron desarrollando varios tipos de cerámicas y todas estas cosas. Luego la llegada de los españoles, en 1492, recibió el nombre de la española, que es el territorio que hoy actualmente conocemos como República Dominicana y Haití. Y bueno, tras la llegada de los españoles, pues comenzó como un contexto de esclavitud y colonización, pero los españoles, por seguir conquistando el continente americano, pues dejaron como un poco descuidada esta isla. Y al dejar descuidada esta isla, pues los franceses llegaron, y empezaron como a ocuparla y hacer un tipo de invasiones desde la isla Tortuga, fueron ocupando todo el occidente de la española. Bueno, todas las luchas revolucionarias de Haití comienzan en 1789 con la revolución francesa, ahí es donde ya pues, donde como que comienzan todos estos contextos de luchas independentistas en, en América, pues la primera lucha que se hace en 1790 con el general Orwe, que es como sea una organización de, de varias personas haitianas, entre esclavos, negros, mulatos, y por así decirlo, blancos de, blancos bajos, los blancos bajos eran llamados como los blancos de, que no tenían grandes propiedades, y los blancos altos eran los que tenían grandes propiedades, que eran los terratenientes de esa época. Y ahí fue donde se empezaron a dar todas estas luchas de independencia. Luego en 1791 con Buchmann, se empieza también a, a organizar todas estas luchas independentistas, para luego en 1792 se dieron a una asamblea en Francia, en la cual se da como un tipo de igualdad de ciudadanos a todos los haitianos de esa época. En 1774 el general Laverrius empieza como también a dar un tipo de luchas con 10 mil hombres, alcanzó a reunir en contra de los franceses, para tener una independencia plena y reclamar sus derechos e igualdades. Y estas luchas son muy bonitas en particular porque reúnen una serie de muchas personas, entre blancos, negros, esclavos y todas estas personas por un solo fin que era la independencia. En 1802 Napoleón Bonaparte manda a su cuñado Charles Emanuel, también como para ver si recupera otra vez el dominio de Francia sobre la isla, pero dos años después muere por la fiebre amarilla. Y en 1804 la República de Haití declara su independencia, el primero de enero de 1804. En 1805 se da la primera constitución haitiana. Haití es la segunda República independiente de América y la primera de América Latina y es la primera en la historia de que tener una República Negra. De igual forma como lo decía mi compañero, es importante resaltar que fue uno de las primeras repúblicas que lideraron afrodescendientes contra el ejército de Napoleón. Pero al haberse liberado, su país fue hacia la pobreza. Y gracias también a que Francia lo demandó por la guerra civil que hubo, entonces ellos pagaron su deuda externa hasta el siglo pasado, ya que fue muy alta. También es importante resaltar que en el país, ya al ser independiente, hubo una dictadura familiar que duró alrededor de 29 años, que la empezó Francois Duvalier, con más de 40.000 a 60.000 personas asesinadas por la represión estatal que hubo. También podemos ver que el país actualmente su moneda está devaluada por el 17% y más de 6 millones de personas ganan alrededor de 2,44 dólares al día y más de 2,5, 1,47 dólares. Entonces con esto vemos toda la corrupción y toda la pobreza que ha llevado el país de Haití. De igual forma también es importante resaltar que es un país que está también regido por la fuerza natural, que también nos lo ayuda como a levantarse. Bueno, muy buenos días. Quiero saludar el espacio. Bueno, yo les voy a hacer un cubrimiento sintético de lo que ha pasado en Haití desde febrero, desde el 7 de febrero, sí, desde el 7 de febrero de este año cuando explotó la lucha popular, cuando el pueblo se despertó en Haití. Bueno, en primer lugar quiero resaltar pues el presidente de Haití y uno de los principales responsables de la crisis por la que está pasando y es Jovenel Moisés. ¿Quién es este personaje, Jovenel Moisés? Jovenel Moisés, nació en Trout du Nord, ahí en Haití, en la zona noroeste de Haití, el 26 de junio de 1968. ¿Quién es este personaje? Rapaz, empresario. Empezó con 10 hectáreas de plantaciones bananeras en el noroeste de Haití, pues obviamente en el marco de una organización feudalista o casi post feudalista de Haití, ¿no? Después se volvió miembro asociado de Culigan, plantas de agua, ya tiene pues, es socio de las plantas hidráulicas de la zona noroeste de Haití, cofundador de energía SA, solar y eólica, y que abastece energía a 10 comunas del noroeste de Haití. Es socio de Haití Trans, productor y exportador de banano, y pues cuando empezó a meterse en esta organización de Haití Trans, ahí es cuando él empieza ya a tomar una carrera económica y política contundente, con la intervención y las subvenciones de Michel Martelli, el antecesor, el presidente antecesor de Jovenel. El presidente Michel Martelli le dio una subvención de 6 millones de dólares para el progreso económico del país, y gracias a ese acto se especula que ahí empezó el lavado de dinero. ¿Listo? Es acusado de malversación de fondos para el desarrollo económico del país, y el principal opositor de este gobernador es Jean-Charles Moïse. Jean-Charles Moïse es el opositor que ha dirigido un poco las luchas populares, no totalmente porque no representa todo lo que el pueblo quiere, ¿sí me hago entender? Entonces, Jean-Charles Moïse busca crear un gobierno de transición para proporcionar programas sociales en Haití. Al hacer eso, pues hay como una especie de cambio estructural en el gobierno, pero no un cambio de clases, un cambio radical, orgánico. ¿Sí? ¿Qué más podemos decir? ¿Cómo iniciaron las protestas y cuáles son las causas más relevantes que llevaron al pueblo a quitarse la venta? Los informes del alto tribunal del sector judicial del poder en el país sentenciaron al gobierno de Jovenel de haber despilfarrado y utilizado indebidamente 3.800 millones de dólares en préstamos de Petrocaribe de Venezuela. Ahí es donde Jovenel entra con su empresa a acaparar, a hacer una función rapaz de los recursos del pueblo y ahí es cuando el alto tribunal lo sentencia y ahí es cuando el pueblo se da cuenta de la miseria en la que está envuelta, ahí es cuando se dan cuenta que los problemas económicos, el aumento del costo de vida es la condición fundamental que los incita a luchar. Bueno, la principal fecha, la primera fecha principal no, la primera fecha donde hubo una respuesta contundente del pueblo fue el 12 de febrero de este año, cuando quemaron unos mercados, unas plazas y algo que me gustó mucho fue que intervinieron en el consulado de Italia y en el consulado de Perú para apropiarse de ese consulado, algo así como el M19 cuando tomó el… bueno, qué pena. En febrero atacan la casa presidencial, los mercados, las plazas y aquí es donde las luchas económicas se superpusieron a las luchas estructurales y es algo que podemos ver también en Chile, el pueblo ya no reclama cambios estructurales, sino reclama una apropiación del pueblo en el poder y eso es algo muy difícil, pero es un sueño muy bonito, es un sueño que se dice, es una utopía como mi maestro que pues ya murió y que está en los libros ese Eduardo Galeano que debemos caminar hacia la utopía, así sea algo infinito, pero tenemos que dar pasos y pasos para poder llegar ahí y es lo que están haciendo ahorita nuestros compañeros haitianos. Aquí podemos definir los contonos de las reivindicaciones populares actuales en una estrecha relación con el tejido socioeconómico y cultural del país, donde las élites exportadoras han prosperado hasta reducir la isla a una región neocolonial, ya las élites extractivistas han hecho de Haití un país totalmente dependiente de los recursos financieros de Estados Unidos, pero Estados Unidos depende también de los recursos de Haití. Otro punto a resaltar es la mayoría de los barrios, la mayoría de los protestantes en Haití son de los barrios más pobres y más populares, la gente que en verdad tiene que lucharla para poder comer a diario, la clase que es trabajadora y no tiene ocio, la otra clase sí, lamentablemente, no hay un equilibrio. Bueno, otra fecha fue el 9 de junio, el 9 de junio fue cuando empezaron a asesinar al pueblo, ahí fue cuando mataron a dos líderes, líderes de la revuelta, líderes del movimiento y ahí es cuando entra el opositor, discúlpenme el nombre que no lo recuerdo, Jean Charles Moisés y ahí es donde él entra a hacer los comunicados, un comunicado que tengo acá, bueno, qué pena, bueno, pues les voy a dar la esencia de ese comunicado, y era contra la corrupción en Puerto Príncipe y en varias ciudades de Haití se marcha, se moviliza. Piden la investigación profunda de los hechos de corrupción en el programa subsidiario Petro Caribe, enfáticamente con la empresa del presidente, involucrada en el robo a la población. Listo, ese fue el 9 de junio. El 15 de septiembre fue pues una fecha mucho más agitada, hubo 17 muertos, 200 heridos de bala y cuchillo, según la Red Nacional de Defensa de Derechos Humanos. Ahí es cuando el presidente ofrece diálogos, el opositor se niega y amenaza a convocar un presidente interino. La intervención del primer ministro del gobierno de Jovenel, Jan Henry Sen, ofrece reducir precios de los alimentos y costos de la administración pública para imponer una paz de manipulación mediática. Y ahí también es donde uno ve la reacción de Estados Unidos y cómo usa la paz para poder someter al pueblo haitiano. Estados Unidos interviene diciendo que Haití no puede recurrir a respuestas violentas, que Haití es un país próspero, Haití… ¿Acá salí? Que Haití… Uy, qué pena. Es que es mi primera vez. Bueno, que las condiciones laborales y la economía del país no le conviene que el pueblo actúe violentamente en respuesta a la violencia sistemática que se viene dando por Estados Unidos y su extractivismo internacional. Después, el presidente Jovenel destituye al primer ministro, Jan Henry Sen, y lo cambia. Para agravar el problema, el presidente Jovenel recurre al Fondo Monetario Internacional y pide un crédito de 229 millones de dólares para poder solucionar la crisis. Eso es totalmente… Una de las reacciones fue la del país vecino, República Dominicana, sí, el país vecino, República Dominicana, donde reforzó la frontera militar, las zonas de venta de combustibles, desde que en febrero en Haití empezó a haber una escasez, pues ya muy problemática de combustible. Bueno, gracias. Bueno, y ya para ir cerrando como esta intervención, pues también como aclarar, el compañero nombraba lo de Petro Caribe. Petro Caribe fue un proyecto, entre comillas, solidario que se llevó en Hugo Chávez, que permitió que varios países accedieran al petróleo con precios favorables. Pues eso sucedió en el 2015 con 18 países, entre esos pues ya estaba su mirilla, bueno, países que uno dice, venga, pero estos nunca se aparecen, pero se vinieron a aparecer cuando se creó este proyecto solidario. Ante esto, pues Haití como que invirtió varias cosas ahí y cuando ya lo iban a comenzar a obtener ganancias, porque esa era la idea, pues como que se destapó la corrupción más grande de que nunca aparecieron esa plata y el pueblo comenzó a decir, uy, nos están robando y nos están viendo la cara acá de bobos y eso se comenzó a dar en el año pasado, en el 2018, que el pueblo comenzó a preguntar dónde está esa plata y comenzaron las revueltas el año pasado frente a ese tema. Este año ya se comienzan a ver como más fuerte con el alza de los precios de los combustibles cuando le querían aumentar al 49% el precio de la gasolina, el 40% del diésel y el 50% del querosono y ese último es una de las cosas que le dan luz al pueblo haitiano pero de las clases más bajas y imagínense que le quisieran aumentar eso ya un 50%, pues el pueblo como que dijo, uy, no, venga, no podemos y decidieron ya comenzar las protestas más fuertes frente a ese alza, que si ese fue la razón por la cual salieron, no, lo que han dicho los compañeros, contexto histórico, hay muchas razones por el cual el pueblo haitiano se decidió levantarse, sacar barricadas, salir a las calles y decir no más. Hay una cosa que se debe resaltar, es que una de las de estas que se impulsó en este año fue para el 4 de julio cuando unos jóvenes comenzaron a ser viral por la parte del internet y todas esas cosas de que iban a demoler unos bloques de casas que estaban alrededor de donde vivía el presidente y lo iban a demoler y lo demolieron los pinches el 4 de julio y entonces lo comenzaron a ser viral y decir al pueblo lo están asesinando de la forma más directa y qué vamos a hacer ante estas cosas y el presidente la excusa para demoler eso era una seguridad social por los lados donde él vivía y entonces ahí es cuando uno se comienza a preguntar se justifica que saquen a la gente de sus casas, que les dañen sus casas por una supuesta seguridad social del presidente y el presidente comenzó y la gente comenzó a decir ya hay una corrupción frente a lo petrocaribe, ya hay que nos están viendo la cara de voz cuando nos suben los combustibles y demás cosas y ahora nos sacan de nuestras casas como si nada entonces vamos a tomarnos las calles. La juventud también ha estado ahí como que enfrentando estas cosas y pues de forma muy muy bonita. Entonces ya para octubre como que ya se comienzan a… el 25 ya son los estudiantes quienes se movilizan en Haití, el 28 de octubre ya son trabajadores con mejores condiciones de trabajo, el 29 ya se comienzan a unir los abogados, el 30 de octubre ya se comienzan a… como toda la profesión de salud, médicos, enfermeros, asistentes, socorristas comienzan también a unirse, salir a marchas, a tomarse las calles. El 31 de octubre ya son los maestros y para esa fecha ya las calles, ya estaban cerradas las escuelas, las fábricas, porque Haití ya sacaban sus barricadas, las llantas las encendiaban, teníamos hasta un video, pero pues no nos lo pudimos como que sacar. Y entonces para estas fechas ya el pueblo haitiano se levantaba en una gran rebelión contra la miseria, el gobierno corrupto y la calle, el imperialismo yanqui, lo que decía el compañero Juvenal, y en reacción a la brutal represión de la fuerza de seguridad del viejo Estado, porque como sabemos históricamente lo que hace el Estado es reprimir al pueblo por fuerza armada, y entonces los matan con balas, los matan con gases lacrimógenos que son brutales, ejemplo acá actualmente con lo que pasó con el compañero Dylan, cómo lo mataron, y eso se ve, la fuerza de represión del Estado es esa, su brazo armado. Y en Haití también se dan esas condiciones. Ya para noviembre ya iban 42 muertos, 19 asesinados por policías y 86 heridos, y actualmente esa cifra va en aumento, y no solamente por la represión, sino por las condiciones en las que está Haití, teniendo presente que es el país más pobre en América, y que anexo a ello, el 70% de allá de esta gente está en desempleo. Entonces hay razones muchísimas para que la gente en Haití se haya comenzado a, pues a levantar y resaltar de que la juventud en Haití también ha estado al lado del pueblo, ha estado al lado de la gente promoviendo estas cosas y que es una lucha del pueblo contra ese imperialismo, contra todo lo que el profesor ha dicho, lo que el compañero ha dicho, y pues, como que también hacer como el análisis de que estos, bueno, en el caso de Haití y Chile, ahorita la compañera, pues también explicará y es que hay dos formas para salirse de esta represión y de todo este sometimiento de los pueblos y una es la oportunista en la que muchos políticos van a estar ahí como que intentando, como que diciendo ay no, esta es una lucha que la vamos a dar de forma organizada, de forma pacífica, de que una reforma, de que una ley nos puede ayudar y eso lo que hace es que quizás nuestras cadenitas sean más livianas, pero en sí y sale la segunda opción que es la que ha tomado Chile, que es la que ha tomado Haití, Bolivia, Ecuador y es una forma revolucionaria ya para romper sus cadenas y entonces ahí es como preguntarnos cuál es la opción que Colombia va a tomar en estos momentos y en la coyuntura que actualmente está, si queremos que nuestras cadenas sean más livianas o si queremos romper esas cadenas y entonces es decirnos cuando salimos a las calles no es como por decir ay esto es vamos a molestar a Transmilenio, no, Colombia también tiene unas condiciones bien fuertes también de desempleo, también de salud, también de seguridad, también de pensiones, de educación que hacen que la gente se esté movilizando actualmente y que estos ejemplos que hemos dado hasta ahora sirvan para seguir avivando esa chispa que América Latina se debe levantar en estos momentos. Los compañeros que nos hacen esta contextualización para entender que América Latina en los países se dan una serie de condiciones muy similares en lo que hemos visto de las diferentes contextualizaciones históricas que nos han hecho los compañeros y que podemos hacer una comparación con lo que sucede en Colombia, las mismas condiciones económicas y asimismo la misma reacción de protesta que hace diferentes sectores sociales. En ese sentido pues voy a hacer un panorama muy general de lo que ha pasado en Bolivia en la última en este último año. pues teniendo en cuenta estas similitudes ah pues es que primero quería pasar unos días entonces pues vamos a continuación a ver unos videos que nos contextualizan de esto. y piedras pero en estos últimos minutos los indígenas están manifestando de forma pacífica que nos han hecho las mismas situaciones detenciones arbitrarias a todos para ahí para ahí para las imágenes un manifestante que se está agarrando en estos momentos al cámara aquí en el centro de la paz han empezado los altercados han rodeado la zona de la asamblea donde están ubicados por un lado el ejército pero también la policía y ahora diferentes personas están empezando a golpear para mostrar el descontento que tienen un descontento en donde por un lado están pidiendo la renuncia de la presidenta interina autoproclamada pero además quieren que vuelva el orden constitucional y por último que se respete la bandera huipala el símbolo indígena aquí en Bolivia el ambiente poco a poco se va caldeando mayor tensión empiezan los gases lacrimógenos por parte de la policía como estamos viendo ahí y empieza a elevarse la tensión que como ven en estos momentos la policía está lanzando gases lacrimógenos que ya que ya empiezan a hacerse notar entre los manifestantes esta es una declaración de la presidenta pues al respecto de lo que está sucediendo sin lugar a dudas muy difíciles nos encontramos en la plaza San Francisco en el corazón de la ciudad de La Paz a muy pocos metros cuadras en realidad calles como le dicen aquí del parlamento y también de la casa de gobierno este mandato presidencial de carácter estrictamente provisional tendrá dos objetivos fundamentales a saber la derogación de la sentencia inconstitucional 0084 quebrado 2017 de 28 de noviembre de 2017 y la convocatoria a elecciones generales en el tiempo más breve posible quiero dejar en claro que no hay un golpe de estado en Bolivia hay una reposición de la legalidad constitucional esta y no otra ha sido la lucha del pueblo boliviano que fue en las calles la defensa del voto ciudadano y por eso mi tarea será que ese voto se haga valer cuanto antes hoy comienza una ruta pacífica y democrática para reponer la legalidad y que he encomendado a las fuerzas armadas y a la policía nacional que garanticen la pacificación del país ha llegado la hora de reencontrarnos de acabar con la confrontación de mirarnos y reconocernos en paz y les aseguro a todos que se acabaron las persecuciones y el amedrentamiento en Bolivia bien pues una reflexión que me deja lo que dice la presidente es que para quien es útil esa pacificación que ella llama tan vehementemente a la pacificación bueno en ese sentido pues el entender la movilización en Bolivia es complejo no sólo porque hay una élite que como en todos los países de derecha se quiere mantener históricamente sino porque el movimiento progresista el bando progresista del gobierno se ha visto ha dividido al movimiento social entonces para explicar digamos esa tesis tomé un texto del sociólogo James Petra donde habla del capitalismo extractivo desde el bando progresista entendemos pues que el progresismo son los gobiernos que han digamos logrado establecerse en el poder dejando de lado ese o cambiando la historia ya dejando el poder de la derecha el poder tradicional de la derecha entonces en este bando se inscriben pues los países como Bolivia Brasil con Dilma Rousseff y Lula y Lula da Silva en Argentina con Macri en Uruguay efectivamente también en Perú y en Venezuela digamos que esto se constituye como en el bando progresista de Latinoamérica es decir el bando contrario al neoliberalismo o a la derecha tradicional en ese sentido pues el sociólogo hace digamos tres tres tesis para sostener que el progresismo ha dividido al movimiento social latinoamericano entre ellas que el progresismo ha seguido sosteniendo el modelo extractivo agro-minero que ha conllevado a este a estas situaciones como también hace ha perpetuado también el poder que tiene la élite financiera del continente en ese sentido el autor hace énfasis en que el bando progresista también sigue manteniendo el modelo de desarrollo del capitalismo monopolista financiero en que las principales digamos rentas se siguen quedando en las mismas élites lo que sucede digamos las diferenciaciones que hace él es que de esa repartición de las rentas se invierte un porcentaje más alto en el ingreso social pero entonces aquí acá hace una reflexión muy importante que ese crecimiento del ingreso social está dependiendo de el crecimiento de esa economía extractiva entonces que sucede que el bando progresista no está cambiando realmente el modelo económico sino que lo perpetúa y simplemente lo que hace es generar un ingreso social para seguir manteniéndose en el poder sin embargo este autor pues hace unas aclaraciones muy importantes con respecto a decir que el bando progresista no es lo mismo que el bando de derecha por eso los diferencia en cuanto a primero al nacionalismo en Bolivia se puede ver claramente en que el gobierno de Evo Morales sus banderas de lucha al inicio se basaban en el reconocimiento de la identidad multicultural y pluriétnica entonces se basan en estos elementos nacionalistas para digamos diferenciarse este del bando de derecha otra diferenciación muy importante con respecto al a los gobiernos tradicionales es que los bandos progresistas mantienen una política exterior de antiimperialismo entonces en ese sentido configuran un tratan de configurar bloques regionales para contrarrestar esa influencia imperialista también por otro lado se diferencian en cuanto a su política social ya que el neoliberalismo es muy reducido en los aportes a a todo el espectro social de salud educación y pensiones entonces digamos que las condiciones son un poco relativamente mejores las que garantiza el bando progresista también se encuentra la regulación digamos que va a haber una mayor participación de otros sectores en la regulación de las ganancias que el sector minero energético le genera al país y es muy importante reconocer el modelo extractivo porque es en lo que se va a basar la economía digamos lo que va a impulsar la economía a lo largo de todo el continente se va a basar en extraer las riquezas mineras y energéticas para que para trasladarlas al norte o al norte del mundo entonces considerar a Europa occidental y a Estados Unidos digamos allí es donde verdaderamente van 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 los van estas riquezas y también a Japón bueno en ese sentido entonces el autor reconoce que hay unas semejanzas entre los dos bandos es decir los bandos tradicionales neoliberales y el bando progresista entre estas semejanzas como ya lo venía diciendo hay una continuidad del modelo económico que es extraer los recursos naturales eso lo vemos claramente en Bolivia con las políticas que ha implantado Evo ya asumido en el poder él ha construido diferentes autopistas en las que no se han respetado las reservas de los indígenas no se han respetado por ejemplo el caso puntual del lago Popó que ahora siendo uno de los más grandes de Latinoamérica ya no existe prácticamente también ha continuado con la minería extractiva y se siguen invitando a las multinacionales a seguir extrayendo sin ninguna diferencia digamos en el cambio de poderes en los ministerios entonces este autor nos señala algo muy importante y es que en el principio para subir al poder si se tuvo en cuenta estos movimientos si parecía ser una opción un proyecto de estado multicultural y étnico pero poco a poco se siguen manteniendo esas estructuras de poder finalmente no se lograron cambiar sino que simplemente esas ganancias se reparten un poco más equitativamente ah bueno entonces es ahí donde surge este conflicto de los movimientos sociales porque entonces los movimientos radicales de indígenas y campesinos se van a dividir de estos procesos de gobierno y van a hacer su propio digamos su propia protesta y es por esto que vemos que no no es una protesta homogénea sino que va el bando progresista va a ser una escisión del movimiento social entonces va a dividir a los radicales de los progresistas de las personas que van a estar a favor de estas reformas pero simplemente son reformas no no son cambios estructurales ah bueno entonces lo que hace pues el el progresismo es establecer una economía mixta en donde el estado va a va a tener participación privada y pública pero manteniendo digamos la las grandes ganancias para los para los estamentos de poder de las élites financieras y y del del sector minero energético de las multinacionales entonces por eso pues muchos muchos grupos indígenas radicales pasan a ser de la oposición del gobierno progresista pues están en contra de este programa social que solo es una reforma sin embargo se conocen se reconocen algunos avances la disminución de la pobreza el incremento en la inversión social y por ello es que se logra mantener por buen tiempo la estabilidad en Bolivia pero sin embargo ya vemos lo que sucede que las las élites no van a estar contentas con estas pequeñas reformas sino que se van a querer volver a retomar el poder que tenían con sus gobiernos neoliberales bueno digamos eso en un contexto general ahora vamos a leer el texto del compañero buenos días compañeros después de digamos de la contextualización económica y política que hace la compañera yo quiero digamos más o menos contarles por encimita que fue lo que jaló realmente la renuncia de Evo Morales bueno resulta que Evo Morales más o menos cuando llega en el 2006 a la presidencia de Bolivia expresa que él quiere ser presidente de Bolivia hasta el año 2025 pero hay dos problemas con eso el primero es que en 2019 o sea en las elecciones de este año se atraviesa con unas polémicas en las elecciones que lo impulsaron a la presidencia entre comillas y segundo que la constitución boliviana solo permite igual que la colombiana dos dos periodos presidenciales consecutivos entonces digamos que junto a estas problemáticas bueno el hecho es después de las elecciones o durante las elecciones más bien dicho hay una suspensión de los conteos de los votos entonces la OEA hace las denuncias de las de esas suspensiones junto a otras denuncias que van desde esperenme un momentico aquí dice falsificación de datos manipulación del conteo de votos y fallos en las cadenas de custodia de las urnas entonces la OEA saca un informe en el que asegura eso confirma las sospechas que tenía la oposición boliviana de que efectivamente Evo Morales se quería perpetuar en el poder y entonces lanza una propuesta de hacer unas nuevas elecciones con nuevos entes de control entonces Morales decide hacer eso después de las de los informes de la OEA y después de que la OEA hace estas denuncias el comandante de las fuerzas militares bolivianas hace las siguientes declaraciones en un comunicado dice abro comillas luego de analizar la situación conflictiva interna sugerimos al presidente del estado que renuncie a su mandato presidencial permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra Bolivia eso quiere decir que el ejército boliviano le dio la espalda a la presidencia junto con la policía que ya venía uniéndose a las protestas del pueblo en las calles eso bueno del hecho de que las fuerzas militares y la policía le dieran la espalda a la presidencia abre un debate en Bolivia que es ¿hubo golpe de estado o no hubo golpe de estado? digamos que los partidos que apoyan los sectores sociales que apoyan a Evo Morales y ¿qué? y los mandatarios como de Cuba y Venezuela dicen que efectivamente hubo golpe de estado contrario digamos a los mandatarios de Estados Unidos de de Estados Unidos y de Brasil Jair Bolsonaro y y Trump dicen que no que hubo golpe de estado que fue legítimo y lo mismo dice el candidato de la oposición boliviana que declara abro comillas aquí no se ha producido ningún golpe de estado sino por el contrario una legítima y masiva movilización en teoría quieren decir que fue democrática la digamos la protesta que impulsó a Evo Morales a renunciar bueno sumándole el intento de golpe de estado o el supuesto golpe de estado digamos que las protestas fueron otras las protestas en las calles fueron otra de las cosas más importantes que jalaron la renuncia de Evo Morales las protestas en Bolivia surgieron desde el día en que hubo el conteo el fallo en el conteo de votos digamos que en el conteo de votos sucedió algo que sucedió en 1970 aquí en Colombia que es los medios de comunicación dejan de de transmitir el conteo de votos y entonces el pueblo queda desinformado cuando reanudan el conteo de votos ya Evo Morales era claro ganador entonces bueno a pesar de que cuando iba el conteo de votos es legal por así decirlo y apuntaba todo para una segunda vuelta entonces suspendieron el conteo de votos cuando reanudaron ya digamos que era claro ganador en primera vuelta entonces ah bueno la oposición los protestantes de la oposición boliviana querían en un principio digamos lo que propuso la OEA que era unas nuevas elecciones con nuevos entes de control pero digamos que todo fue digamos avanzando hasta exigir directamente la renuncia de Evo Morales por el contrario Evo Morales llamó también una movilización en su defensa en la que participaron sectores sindicatos movimientos estudiantiles sociales e indígenas ¿qué más? ah bueno sumándole a las protestas que en su mayoría fueron pacíficas también hubo confrontaciones directas entre opositores y seguidores de Evo Morales entonces eso terminó en incendios vandalismo en hay en agresiones a funcionarios y aliados de Evo Morales entonces digamos que hubo como un mini Bogotazo por así decirle bueno otra cosa es que junto al informe de la OEA junto al hecho de que se quería digamos que quería pasar por encima de la constitución boliviana entonces se confirma el hecho repito se confirma el hecho de que él quería perpetuarse en el poder y lo hizo desde un principio cuando terminó su segundo mandato Evo Morales lanzó un referéndum en el que proponía cambiar la constitución boliviana para que pudiera seguir en la presidencia entonces se hizo la votación y se decidió que que no o sea un 51.3 si no estoy mal 51.3 de la población votó que no que el referéndum no era válido o que no era viable y digamos que él pasando por encima de la constitución boliviana apeló al esperenme un momentico apeló al tribunal constitucional y digamos que se le aprobó su tercer mandato le dieron luz verde por encima de eso del tercer mandato ahorita en el cuarto mandato pues digamos que sucedió todo esto del fraude y pues eso ojalá la renuncia de Evo Morales yo lo que quiero digamos aquí resaltar pues resaltar entre comillas es digamos el hecho de que la protesta social no no tiene digamos tanto un tinte político ni fue como que la oposición boliviana jaló obligatoriamente la renuncia de Evo Morales sino que tiene más como una como que la sociedad o el pueblo exige más que nada justicia si nos ponemos a pensarlo aquí en Colombia las protestas están estigmatizadas y señaladas de que la izquierda jala todas las protestas de que la izquierda jala el palo de que la izquierda jala sí todo en su mayoría contrario a lo que pasa en Bolivia digamos que como progresista Evo Morales pues como progresista digamos que es de izquierda y la derecha jaló esas esas movilizaciones digamos que no es tanto por la política lo que jala las protestas sino el hecho de la justicia social más que nada y la transparencia dentro de digamos la política interna de un país bueno yo solo quería digamos como hacer esa contextualización cortica no sé que más tenga por decir mi compañera No pues como un apunte sobre las protestas sobre la protesta social es que digamos se ha cuestionado mucho el uso de la violencia en la protesta y pues consultando a varias personas politólogos y esto pues uno mira que hay diferentes perspectivas que puede ser una violencia que primero hay que entenderla desde el sentido que hay una violencia que genera esa manifestación entonces que hay una primera violencia que es la que ejerce una élite hacia una hacia la mayoría de población cuando se apropia de la mayoría de de riquezas y deja por fuera y le niega los derechos al resto de la población pues lo digamos que lo apenas lógico es que la población va a reaccionar y que en su desespero pues se generan formas de diversa violencia pero hay que reconocer eso que la primera forma de violencia se genera es desde una desde una élite desde una clase social que se impone y que subordina es una violencia que se vuelve sistemática y que empezamos a normalizar porque viene desde hacer resto de tiempo eso va impulsando las protestas eso va impulsando el descontento social y eso jala la violencia también muy importante lo que dice porque entonces no vemos la gran violencia que se ha ejercido históricamente sobre la población colombiana chilena boliviana sino que vemos es la violencia del momento que se rompió el bus pero no se ve en el panorama general bueno por este lado no tenemos nada más por decir no sé si la profe Natalia o el profe Ricardo tengan algo por decir nada más como quiera profe si quiere sumarse nos despide es más la situación sobre la es la explicación de la de la de los asesinos y me parece que el programa de sociales debemos tomar distancia frente a su lugar quiere contestar un poquito dale 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 a eso yo te iba a hablar si me parece muy interesante y que los estudiantes hablen de esto pero lo que si me parece muy discutible es que las fuentes fundamentales sean las fuentes convencionales de la misma derecha que fue lo que que es lo que está pasando en Bolivia en Bolivia hay un golpe de estado se presentó un golpe de estado esta no es una cuestión de opinión lo primero que hay que decir esta no es una cuestión de opinión es que un gobierno opina y otro opina no miremos los hechos que fue lo que sucedió en Bolivia la ruptura de un proceso constitucional demoliberal normal la presidencia de Evo Morales debería ir hasta enero del próximo año y ya no está eso es en términos formales lo más elemental es decir no le dejaron terminar a un presidente superior de gobierno quienes organizaron el golpe estas no son protestas sociales comunes y corrientes como la colombiana y como la chilena eso es lo primero que hay que diferenciar estos son movimientos organizados por la extrema derecha chilena asentada principalmente en Santa Cruz que es una derecha racista fascista de orígenes europeos croatas aliado al fascismo internacional que desde antes de las elecciones replicando el caso venezolano hablaba ya del fraude electoral esto que hizo la OEA es una vergüenza en términos de relaciones internacionales en Bolivia no hubo ningún fraude electoral esas son mentiras y estudios independientes que se han realizado en las últimas semanas han demostrado que lo de la OEA fue una mentira un fraude porque la OEA participó como una institución del golpe de estado entonces aquí tenemos un golpe de estado clásico clásico en América Latina Bolivia es el país del mundo yo creo donde más se han realizado golpes de estado se han realizado más de 150 golpes de estado este es un golpe de estado clásico ¿por qué clásico? porque está la participación de Estados Unidos y sabe desde dónde actúa Estados Unidos para el golpe de estado en Bolivia desde Bogotá porque el embajador actual de los Estados Unidos en Colombia fue expulsado de Bolivia hace años por organizar la contrarrevolución en Bolivia y ese mismo personaje actuando desde Bogotá ha puesto a actuar todos los organismos internacionales de los Estados Unidos para organizar el golpe ¿quién más ha participado en el golpe? la OEA porque la OEA irresponsablemente y este fue el gran error del gobierno de Evo Morales de pensar que la OEA es una institución independiente la OEA actuando a nombre de los Estados Unidos legitimó las acciones de un supuesto fraude noticia que se había estado ambientando desde meses anteriores para crear el contexto emocional del golpe ¿qué fue lo que pasó en las elecciones de Bolivia? normal algo normal que faltaba que faltaba el recuento de los votos de las zonas rurales que llegaron después por eso se suspendió el conteo de los votos y cuando llegaron los recuentos de las zonas rurales ¿qué se confirmó? el triunfo de Evo Morales que fue legal que fue legítimo aquí no hubo ningún fraude estas son mentiras de la OEA porque la OEA a estas alturas un mes después del golpe no ha dado ningún informe oficial sobre el supuesto fraude entonces tenemos un golpe de estado y miren además los procedimientos constitucionales en la constitución boliviana ¿qué se debía hacer luego de la renuncia forzada del presidente? porque es que claro es muy fácil renunciar con la pistola acá entonces si yo tengo la pistola acá renuncio entonces no digo que es un golpe sino es una renuncia ¿qué se hizo en Bolivia para que ustedes se den cuenta que esto no es ninguna protesta social? la derecha más fascista empezó a perseguir a los militantes del MAS del alto gobierno y no del alto gobierno hay un amigo nuestro que está escondido Nelson Hugo Moldis está entre las tres personas más buscadas de Bolivia le pusieron precio a su cabeza una persona que ha estado por estos lados dictando conferencias ¿por qué razón? incluso era un militante crítico del MAS desde antes del golpe los que fraguaron el golpe ¿qué empezaron? a perseguir a matar a torturar a militantes del MAS les empezaron a quemar sus casas empezaron a asesinar y a presionar a sus familiares de tal manera que cuando renuncia a Evo Morales hay un vacío de poder forzoso porque en la constitución boliviana los que lo debían reemplazar eran los presidentes del Senado o la Cámara y resulta que los presidentes del Senado y la Cámara no los dejaron entrar al Parlamento el día en que se iba a discutir la renuncia de Evo Morales ¿y quién quedó nombrada? esta señora que es una dictadora que fue nombrada por un Parlamento donde no había quórum imagínense ustedes la ilegalidad y nos vienen a decir que es la presidenta es que esas son las cosas que nosotros no podemos admitir ¿y qué ha pasado después del golpe? la persecución indiscriminada a todo lo que huela indígena campesino y hay que decirlo lamentablemente un sector que ha apoyado el golpe de Estado es el feminismo decolonial autoras como Rita Segato como Silvia Rivera como Raquel Gutiérrez han apoyado el golpe de Estado con el pretexto de que Evo Morales es tan patriarcal como Mesa entonces estas son las cosas que deberíamos develar en América Latina para no creer que lo que dicen los medios de comunicación porque este también es un golpe mediático un golpe clásico de desinformación para no creer que lo que nos dicen los medios de comunicación y a través de las redes sociales es cierto por favor ahí hay que tener una distancia crítica cierto olfato de solidaridad latinoamericana además que fue lo que hizo el facho este de Santa Cruz cuando llegó al Palacio Quemado con una Biblia gigante como si estuviéramos hace 500 años en la reconquista de América diciendo que nunca más los que se refieran a la Pachamama van a entrar al Palacio del Gobierno y empieza la persecución a los sectores indígenas a los sectores campesinos a todos los sectores organizados ¿qué es esto? un golpe de Estado esto no se puede llamar de otra forma al vicepresidente García Linera le quemaron su casa le quemaron la biblioteca de 30 mil ejemplares al estilo nazi ¿qué es eso? un golpe de Estado entonces por favor me parece que como parte de la solidaridad latinoamericana con el pueblo boliviano no podemos replicar esos lugares comunes y esas mentiras así no estuviéramos de acuerdo con el gobierno de Evo Morales porque el problema no era estar de acuerdo o no estar de acuerdo el asunto es ¿qué es lo que viene tras el desacordamiento de Evo Morales? ¿qué es lo que viene? el establecimiento nuevamente del poder de las élites racistas clasistas en Bolivia la pérdida de los pocos derechos que se habían conquistado la represión a los movimientos indígenas el poder de los militares ¿quiénes son los militares bolivianos? esa es una pregunta muy importante ¿dónde han sido educados? en las escuelas de los Estados Unidos el antiguo militar que destituyó a Evo Morales que dio el golpe de Estado William Calimán su nombre es muy representativo en Bolivia donde el 70% de la población es de origen indígena un individuo se llame William Calimán ¿qué da a pensar eso? ese individuo fue formado en las escuelas militares de los Estados Unidos junto con la alta oficialidad lo que indica y estas son las cosas que uno debe pensar en estas reflexiones ¿cómo es la democracia restringida de América Latina? ¿quiénes son los militares en América Latina? en Colombia en Bolivia en Chile en Ecuador ¿dónde se forman? ¿quién los forma? son anticomunistas redomados formados en la doctrina de la seguridad nacional antiindígenas odian a la población pobre y esos son los que están ahorita en el poder y nos dicen que eso no es una dictadura eso era lo que yo quería decir eso para darle quiero hacer ser breve porque muchas cosas ya lo han dicho la idea era hacer como un breve paneo de estas protestas y caracterizarles un poco porque si bien lo que quisimos hacer fue priorizar tres casos Haití Bolivia y Chile pues no hay que desconocer que todo este año había movilizaciones en América Latina entonces solamente para retomar algunos otros casos como Puerto Rico donde en 12 días de movilizaciones el ex gobernador de Puerto Rico Ricardo Rosselló le tocó renunciar por comentarios machistas y sexistas en Guatemala en Guatemala donde la gente salió a las calles por la corrupción del presidente Jimmy Morales donde se tomaron estudiantes y campesinos 22 centros escolares para exigir la delegación de un acuerdo con Estados Unidos que lo obligaba a Guatemala a ser un país receptor de migrantes cuando es uno de los principales países que efectivamente salen migrantes hacia Estados Unidos parte de la trampa con Estados Unidos en Paraguay donde transportadores y estudiantes salieron a las calles para exigir garantías sociales en Perú también con las complejidades que habría que mirar y no tenemos tiempo donde la gente se movilizó ante la corrupción interna en Honduras donde la gente salió a las calles contra los decretos expedidos por el presidente Juan Orlando Hernández que facilitan la privatización de la salud y la educación en Argentina donde ya teníamos anteriormente protestas frente a todo el gobierno Macri y si quiere la reducción de garantías y derechos que se habían conseguido solamente para hacer un breve podríamos hablar de Nicaragua igualmente solamente para hacer un paneo de que efectivamente este año ha sido un año en donde toda América Latina se ha movilizado y habría varias preguntas que cabrían ahí son esos procesos nuevos son procesos si quiere que han tenido procesos efectivamente de acumulación de antecedentes y que en cierta forma ahora los estamos visibilizando es una explosión espontánea esto que tú decías la no espontaneidad cuando hay formas de protesta por ejemplo tan lúdicas y creativas de distintos sectores o de gente organizada que está hastiada de los problemas endémicos y agudizados con ciertas reformas o leyes o si se quiere son si se quiere protestas que igualmente están acumulando en sus formas en sus reivindicaciones en sus formas de organización y unidad es una simple coincidencia para algunos autores que haya sucedido todos este año o hacen parte de una crisis estructural del modelo neoliberal serían preguntas también para pensarnos efectivamente en cómo caracterizar todas estas protestas de América Latina que obviamente tienen diferencias a su interior y habría que empezar por plantear entonces como por ejemplo para algunos esto es si se quiere un así como el 68 para Wallerstein o algunos autores si se quiere fue un parteaguas con el modelo de bienestar tendríamos acá entonces un momento en donde se estaría evidenciando si se quiere también el deterioro que ya habían augurado todos los gobiernos progresistas en América Latina que planteaban el neoliberalismo pero que se quiere ahora estaba en un proceso si se quiere de finalización creciente esto no significa que necesariamente sea el fin del neoliberalismo también a veces esta mirada casi teleológica que a veces se tienen en cierta izquierda o cierta academia como que simplemente estamos finalizando pero después puede venir una violencia peor no necesariamente podemos esto puede decantar en en procesos si se quiere sociales a favor de la gente entonces solamente como para pensar si esto es este agrietamiento y en qué momento estamos si estamos finalizando un ciclo o no pensándolo en clave de mediana y larga duración y lo otro es qué elementos en común tenemos esto que ya han planteado y los estudiantes al reseñar algunas de las de los casos efectivamente tenemos que habría que pensar en que hay un descontento generalizado frente al estado frente a gobiernos corruptos frente efectivamente a leyes y ajustes que se siguen dando cada vez más en este modelo neoliberal los ajustes fiscales que si se quiere están atravesando toda América Latina y igualmente este momento de agudización pero que diríamos acá no es un origen no es un origen como lo planteaba Ricardo no es un origen espontáneo es un origen que efectivamente viene con varios momentos de protestas anteriores que se han dado en las últimas décadas en el caso de Chile es claramente hay un proceso de acumulación muy grande desde el movimiento de los pingüinos en 2008 desde el movimiento de 2011 que pide la educación gratuita una consigna que se había desterrado inclusive desde las izquierdas latinoamericanas la educación gratuita parecía que efectivamente eso en Chile era impensable y efectivamente lo consiguen con ciertas variaciones no total y que desencadena igualmente en el proceso actual en donde ya no son solamente estudiantes que empieza con los estudiantes efectivamente haciendo protestas frente a la subida de metro pero que se suma muchas otras poblaciones en el caso de Colombia teníamos efectivamente protestas acumuladas desde todo lo que ha sido el modelo de implementación por ejemplo de salud desde el 99 con Pastrana desde el 2011 con la Mane 2013 paro agrario y 2018 hace un año todas las protestas que realizamos desde el sector educativo especialmente los estudiantes en Argentina también igualmente teníamos todo un movimiento anterior de protestas frente a todo el gobierno Macri en Ecuador por ejemplo que es un caso que no profundizamos pero que tendríamos también para reseñar cómo Ecuador venía de tumbar tres presidentes en la década del 90 y principio del siglo 21 es decir teníamos efectivamente experiencias acumuladas de protestas pero que realmente estaban encabezados por ciertos sectores uno de los elementos que tenemos en común ahora en América Latina es precisamente que no solamente ya son el paro agrario de los campesinos o las protestas de educación de los estudiantes y universitarios sino que tenemos una convergencia de sujetos que están aquí incluyendo clases medias manifestándose y clases medias y sectores profesionales que se han visto afectados también por el modelo neoliberal y que han salido en este año a las calles que antes no habían salido a las calles en este entonces tendríamos que mirar cuáles han sido entonces esos sujetos si son estos sujetos en convergencia si son qué tan nuevos o no son estos sujetos que se están manifestando en América Latina y habría que efectivamente decir cómo los jóvenes son un sujeto si quiere protagonista de todas las protestas en América Latina y entre ellas también las mujeres porque efectivamente como lo plantea Renan hay un sector feminista intelectual que dice que no hubo golpe en Bolivia pero hay un sector feminista ligado si se quiere a sectores populares en Bolivia que plantea que efectivamente ellos tenían diferencias con Evo Bolares claro que Evo Morales era patriarcal claro que efectivamente planteaba muchas de sus políticas ligadas al extractivismo y demás pero que defendían efectivamente que se había dado un golpe de estado y en eso saldieron claramente a las calles como efectivamente los sectores más radicales de Bolivia lo que se llama lo que alguien decía estos radicales del sector indígena que inclusive planteaban estaban en ruptura con el MAS con ciertas perspectivas hegemónicas del MAS etcétera dentro del movimiento indígena pero que salieron a defender a Evo Morales claramente con mucha claridad el sector indígena frente a cuál era el enemigo si quiere que estaba enfrente creo que eso es importante para diferenciar que hay tendencias también en estos sujetos y un elemento que es importante que empieza a aparecer es también la naturaleza como sujeto aparecía efectivamente ya teníamos la naturaleza como sujeto en las reivindicaciones indígenas en el caso de Ecuador en el caso de Bolivia con mucha claridad lo planteaban pero por ejemplo lo empezamos a ver en otros países en el caso de Colombia es claro cómo empieza a ver consignas sobre los derechos de los páramos los derechos del planeta tierra etcétera ya la naturaleza también empieza a ser sujeto si bien todavía le falta claridad a esas consignas efectivamente cómo cómo darle cuerpo y ligarla con este modelo que efectivamente nos está llevando al cambio climático y si se quiere al cambio de lo que podemos pensar ahora como humanos en la tierra a esta forma de vida que efectivamente solamente es un breve momento dicen algunos ambientalistas en el ciclo del planeta tierra pero que está llevando como lo dice Renan en su libro de Capitaloceno a el capitalismo efectivamente ser el gestor de la destrucción planetaria y de los sujetos o algunos sujetos como nosotros dentro del planeta lo otro es entonces ver las reivindicaciones cuáles son las reivindicaciones de estas protestas y vemos efectivamente una gran diversidad de consignas en esto entonces están los temas de género los temas ambientales los temas de derechos humanos todo en el caso de Colombia en derechos humanos es muy significativo todo el tema del proceso de paz los líderes asesinados etcétera es combatientes y demás todos los proyectos presupuestados les ligados si siquiera los ajustes fiscales el transporte y llama la atención por ejemplo cómo se suman consignas y reivindicaciones que antes no aparecían visibles por ejemplo entonces ayer salió la asociación de arqueología en Colombia que son 70 arqueólogos en Colombia a manifestarse cómo efectivamente el AMLA de todas las licencias ambientales estaba haciendo más flexibles las licencias ambientales y ya no los llamaban a los arqueólogos o sea una reivindicación laboral de los arqueólogos pero que también estaba ligada a todo el tema patrimonial y demás colectivo es decir sectores nuevos que desde sus cada una de sus problemáticas empiezan a plantear nuevas reivindicaciones en eso entonces no meten todo tanto en las formas de protesta que lo planteó efectivamente Ricardo pero es claro que las formas de protest de cómo se han protestado cómo se han expresado y cómo se han organizado también vemos si se quiere formas innovadoras en expresiones artísticas que ya las veíamos antes pero si se quiere ahora hay cada uno hay un intento por ser un pequeño artista desde su grupo pequeño grupo organizado las bandas efectivamente ayer salió una guardia propia estudiantil diciendo que efectivamente estamos así como salió la guardia cimarrona y la guardia indígena que su función va a ser protegernos del ESMAD etcétera y obviamente ahí hay unos habría que plantear también unos debates todos los debates que han planteado que yo lo dejaría abierto para que lo discutamos por ejemplo todo el tema del uso de la violencia que alguien lo planteaba anteriormente entonces esta idea como que si no efectivamente ayer no salió el ESMAD y no hubo entre comillas disturbios pero la idea que efectivamente tenemos de que la violencia solamente tiene que hacerse en paz pero esta idea de paz que si se quiere me ilegitima cualquier tipo de protesta ligada a la violencia que yo creo que habría que discutir porque lo que nos damos cuenta es que la disputa de los poderes que se están dando en América Latina han pasado por la violencia entonces miremoslo hay si se quiere en el caso colombiano un gran intento en esto de intentar mantener la unidad entre comillas una unidad que todavía sigue siendo muy frágil pero no vamos a entrar entonces en los grandes debates que tenemos si no miremos en qué convergemos pero eso sin duda va a llegar un momento en que vamos a tener que debatirlos cuáles son nuestras diferencias y lo otro es mirar cómo ha respondido el estado o los estados nacionales en América Latina efectivamente lo que vemos es que como alguien lo planteaba anteriormente hay en todos la construcción del enemigo interno es necesario construir un enemigo interno para se quiere poder deslegitimar estas protestas la noción de banda lo que fue utilizado en Chile también es utilizado en Colombia igualmente en esto la mirada de pacificación ayer entonces con total descaro decía Peñalosa necesitamos que el protesten pero que el transmilenio siga funcionando porque la gente necesita ir a comprar necesitamos que la gente pueda movilizarse para ir a comprar el consumo tiene que seguir el modelo tiene que seguir entonces protesten pero tienen un límite no impacten el modelo y bueno lo otro es igualmente mirar entonces cuáles serían que esos son infinitos yo solamente los voy a dejar planteados los aportes tensiones y debates que quedan planteados en toda esta mirada de 2019 de América Latina uno sin duda es lo que lo que vemos con lo que planteaba Renan estos mecanismos internacionales aparentemente que empezaban que aparentemente porque la OEA claramente surgió como un proyecto desde Estados Unidos para si se quiere tener hegemonía en su en su patrio trasero que era América Latina pues pero eran mecanismos que se nos habían vendido como veedores como intermediarios para si se quiere poder facilitar la resolución de conflictos pues claramente muestran con el caso de Venezuela yo lo había hecho la OEA antes su cara pero lo muestran claramente en el caso de Bolivia y yo quería agregar una cosa frente a lo que plantea Renan efectivamente la OEA hace hay un informe desde una organización veedora internacional desde el propio Estados Unidos como muestra que efectivamente no hubo fraude en el caso de Bolivia y como hay también una gran incomprensión y esta es la incomprensión también de comprender lo étnico y lo rural y lo campesino en nuestra América Latina como por ejemplo hay una incomprensión de por qué entonces si llegaron las regiones más apartadas el 100% es de Evo Morales ¿no? ¿por qué? si la tendencia venía así ¿no? y de pronto ¿no? y por qué estos lugares eran 100% morales y no comprender que efectivamente eran de pueblos indígenas que votan en bloque hay una decisión asamblearia por quién se va a votar y efectivamente todos votan por el candidato que se ha tomado entonces es también como pensar que esa tendencia electoral es igual en las ciudades que en lo rural y en este caso en zonas que son de pueblos indígenas lo otro entonces es ¿cómo entonces todos estos mecanismos internacionales quedan en cuestión? ¿no? estos supuestamente los que nos iban a proteger y un segundo aspecto sería la incomprensión también de viejas estructuras de funcionamiento y pienso en esto en el caso colombiano por ejemplo en los sindicatos ¿cómo todas estas todas estas nuevas formas de expresión de inconformidad con el modelo también si se quiere chocan con formas también burocráticas de actuar ¿no? ¿cómo efectivamente ahí tendríamos todavía por dar los debates yo quisiera pensar que muchos de estos sindicalistas no estoy deslegitimando su actuar y demás pero sin duda sus formas de actuar y de organizarse son totalmente distintas a lo que hemos visto en las expresiones en las calles no sé si realmente ellos lo han comprendido o lo quieren comprender ¿no? porque sin duda estos son parte de los debates que vamos a tener que dar ¿no? hay si se quiere viejas estructuras que tienen una incomprensión con lo que está pasando y incluyendo también a sectores de izquierda organizaciones de izquierda en esto entonces también quiere dejar planteado acá para el debate un tercer aspecto y es la pedagogía política y la pedagogía política que generan estas protestas y que si se quiere van en contravía con las miradas que inclusive hemos tenido acá en el departamento de ciencias sociales que plantean que tenemos que hacer pedagogía política virtual ¿no? virtual ciberpolítica etcétera esta mirada que efectivamente nos está planteando cómo cuando la gente nada más le está dando una declaración y le toca ordenar ideas para decir por qué está protestando y que por qué está ahí efectivamente se está haciendo un acto de formación política y en la acción misma y esto sin duda no se hace en la ciberpolítica y yo ahí también pondría en debate el límite de las redes sociales uno de los elementos que se plantean es que efectivamente las redes sociales en este momento nos permitieron organizarnos más rápido convocarnos a los cacerolazos y demás por ejemplo en el caso colombiano pero que también tienen un límite para el debate o sea nos permiten ser la conferencia pero no nos permiten el debate y ese espacio del debate todavía está por construir no lo hemos construido entonces bueno son elementos que dejo ahí un cuarto elemento es el elemento que planteó Renan y es el papel de la academia en estas protestas sin duda estos casos que plantea Renan toda la perspectiva de colonial de Silvia Rivera Kusikansky de Rita Segato desde el feminismo en Argentina Raquel Gutiérrez con el comunitarismo en México el mismo Luis Tapia que también dice que estamos pasando y que son sectores de la academia que eran críticos que no son sectores conservadores sectores de la academia en estos países críticos pero que creo que a mi modo de ver no han comprendido qué ha pasado qué ha pasado aquí y que creo que tendríamos nosotros que también empezar a decir cosas y a darnos esos debates también en la academia lo otro es que cómo pensamos como último elemento estos procesos más allá de los estados el interlocutor principal de todas estas protestas a quien se le está exigiendo que haga cambios son los estados y sus gobiernos es si se quiere a donde se han hecho las mesas de negociación anteriormente con los indígenes con el estado de los afrodescendientes con el estado de los campesinos con el estado de las centrales obreras con el estado y acá todos estamos planteándole el estado tiene que cambiar pero lo que vemos es que ni siquiera hemos llegado no hemos pasado ni siquiera de la conversación nacional al diálogo que ni siquiera sería negociación es decir unos estados y unos gobiernos que no quieren no quieren ni siquiera un mínimo diálogo por lo menos que pongamos en la mesa qué pensamos cada uno esto entonces las consignas de no nos escuchan que se dan en las calles creo que sigue estando en la mesa cómo construimos si se quiere procesos más allá de estos estados que impliquen que no solamente estos cambios se van a dar en estas mesas de diálogo y en el mejor de los casos de negociación para reformas si se quiere pequeñas reformas de parar ciertos proyectos y demás cómo pensamos esos procesos más allá de esto y no podía dejar de pensar América Latina sin pensar que estaba pensando en la UPN o sea cuando ayer nos vuelven a plantear que se suspende el semestre de a partir del lunes o sea estamos pensando en generar cambios en generar diálogos con los estados pero no somos capaces ni siquiera de empezar nuevamente reiniciar la mesa de diálogo internamente entonces ¿a qué estamos hablando? y obviamente todo lo que esto va a significar para los profesores ocasionales y catedráticos y para los estudiantes el próximo semestre entonces dejo ahí para que dejemos el debate bueno primero agradeciéndoles todo este tiempo su paciencia su participación ahora les queremos dar a ustedes la voz quien quiere participar gracias a la profesora Natalia Caruso el profesor Renan Vega por su intervención los compañeros desde luego que nos hicieron su mirada desde miren cómo entró incluso Renan a debatir algunas posiciones frente a lo que nos están vendiendo los medios masivos de comunicación y ese es el espacio de estos lugares que creamos desde el departamento desde la facultad de humanidades pero incluso creado por ustedes por los estudiantes por los funcionarios y los docentes que necesitamos una universidad abierta para el debate para la otredad para la diferencia entonces quien quiere intervenir frente a lo que ha escuchado la mañana de hoy y muchas gracias a los compañeros de representantes de estudiantes que están acompañándonos incluso algunos compañeros que están haciendo la relatoría un comentario con respecto a lo que decía la profe del uso de la violencia por parte del ESMAD que ayer no hubo esa manifestación de violencia por parte de este sector pero sí me pareció muy violento que se haya negado el transporte a las personas ya después del mediodía no había medio de transporte y a la gente le tocó caminar largas distancias y esto también son formas de violencia bastante contundentes que generan también muchas consecuencias entonces para mirar también todas esas formas de violencia que se ejercen también desde el Estado Bueno buenos días a todos y a todas pues un gusto que se haya podido realizar este espacio recordar la importancia que tiene para nosotros como Departamento de Ciencias Sociales estas charlas que pudimos o que hasta el momento hemos realizado esta es la segunda charla y pues de una u otra manera se logra colocar un montón de discusiones sobre la movilización y el Estado de los distintos países en América Latina sin embargo dentro de todo lo que se dice incluso lo que lo que plantea las discusiones que deja sobre la mesa la profe Natalia si me queda como también dentro de lo que lo sucedió en Bolivia si bien el profe Renan y los compañeros pues nos de una u otra manera muestran más o menos que es lo que está sucediendo allí me queda en duda también como algunos de ustedes lo dijeron y es o como los compañeros del colectivo lo dijeron y es el papel que ha jugado el extractivismo como ustedes mismos lo llamaron o la explotación minera o la relación con las multinacionales de una u otra manera y sería más como para desde los mismos profes porque la profe Natalia lo ha expresado en las mismas clases y es el problema también de Evo Morales en su presidencia y esa vinculación con las multinacionales en el extractivismo y como decían los compañeros con no respetar la decisión de las comunidades indígenas también me gustaría conocer la posición del profesor Renan sobre esto y es si bien se entiende que es un o entendemos que es un gobierno de una u otra manera progresista cómo se juega de una u otra manera políticamente con estas actuaciones o el uso de los recursos naturales en un proyecto como el que se tenía en esta nación pluricultural y multietnico como se decía entonces pues sería dejarlo así y de pronto más adelante si se da la oportunidad pues avanzar en el resto de las discusiones es que creo que hay que diferenciar dos cosas una cosa es la postura que podamos tener sobre lo que han sido los gobiernos progresistas y otra cosa distinta es si a partir de ahí se justifica un golpe de estado son dos cosas radicalmente distintas que en estos momentos se suelen confundir entonces hay algunos que dicen porque Evo dirigió un proyecto de esta activista está justificado el golpe qué pena pero a partir de ese tipo de argumentación podemos justificar entonces cualquier tipo de acción ilegal ilegítima y criminal vea el gran problema que yo veo frente a algunas lecturas de los procesos boliviano y venezolano es el siguiente han sido muy críticos de lo que ha pasado y han terminado aliados con las fuerzas más derechistas en su respectivo país por ejemplo en Venezuela Edgar Lander resultó avalando a Juan Guaidó y ustedes leen a Edgar Lander hace poco incluso en la nacional creo que lanzaron un libro que lanzó la fundación Rosa Luxemburgo y ustedes van a ver análisis muy ecuánimes muy lúcidos sobre el extractivismo y todo lo que ha pasado pero que a partir de ahí terminen aliados con lo peor de la derecha eso sí que pena eso sí que pena y entonces cuando sucede el golpe de estado contra Bolivia porque hay que decirlo fue un golpe de estado clásico tradicional con toda la sevicia el asesinato y la sangre del caso porque una cosa que a mí se me olvidó mencionar allí cuando hice la intervención es que ¿cuál fue la fuerza motriz del golpe de estado contra Evo Morales? hubo dos los paramilitares y la policía fueran las dos fuerzas motrices dos fuerzas armadas que empezaron casa por casa a matar a perseguir a torturar a los simpatizantes de Evo Morales incluso a los funcionarios ¿y qué hizo la policía? una insurrección la cual el ejército no reprimió pero luego cuando se produce el golpe ¿qué hace esa misma policía y el ejército? actuar en contra de los que están defendiendo el gobierno legítimo y constitucional ¿sí? entonces con respecto a la pregunta para no irme claro los gobiernos han sido gobiernos extractivistas pero el extractivismo ha sido diferente hay que decirlo porque ha sido un extractivismo redistribuidor y la dictadura actual en Bolivia ¿qué fue lo primero que hizo? volver a llamar al embajador de los Estados Unidos porque Bolivia no tenía relaciones con los Estados Unidos desde hace varios años no había embajador de los Estados Unidos en Bolivia fue lo primero que hizo llamar y ahora un elemento que está detrás del golpe en Bolivia que no se puede olvidar es el litio porque Bolivia es la primera reserva mundial de litio y el litio va a ser fundamental ya están hablando de los coches eléctricos que para funcionar necesitan litio el litio es fundamental en toda la revolución tecnológica en los teléfonos celulares en todos los aparatos de la microelectrónica el litio es fundamental ¿y a quién se les va a dar el litio ahora? no van a ser a compañías chinas como lo estaba negociando Evo Morales va a ser a compañías de los Estados Unidos y de Europa ¿y qué va a significar eso para las poblaciones indígenas? de todas maneras estos proyectos desarrollistas estos proyectos progresistas unos más que otros plantean cierto tipo de desarrollismo plantean cierto tipo de industrialización interna eso va a quedar en la historia de eso no se va a volver a hablar y vamos a volver al modelo extractivista puro y simple de la época colonial sin ningún tipo de redistribución porque la pregunta fundamental es y si Evo Morales era tan funcional a las multinacionales si Evo Morales era tan funcional al extractivismo ¿por qué lo derrocan? ¿por qué quieren derrocar a Maduro en Venezuela? dígame si es tan funcional al extractivismo común y corriente clásico debe ser porque hay algo que a los Estados Unidos y a las clases dominantes de nuestros países no les gusta que no se realice una reforma por limitada que sea que no se reparta absolutamente nada de las regalías del extractivismo porque hay que decirlo que en términos macroeconómicos uno de los gobiernos más estables del continente era el de Bolivia y el de Evo Morales en la macroeconomía convencional y no es siempre lo que nos argumentan que dicen que es que los gobiernos progresistas han generado desorden macroeconómico como en Venezuela y que por eso se les da el golpe no, ahí es que ser obedientes al capital internacional y al imperialismo y cualquiera que no lo sea va a estar sometido a este tipo de golpes y lo que está presentando en Bolivia además nos invita a pensar muchas cosas como lo plantea Nelza y son las siguientes ¿cómo han sido la democracia de baja intensidad? ¿cómo ha sido la democracia restringida de nuestro continente luego de los golpes de Estado y las dictaduras de la década del 70 y del 80 que se nos dijo jamás van a volver a haber golpes de Estado en el continente basura ahí están los golpes de Estado clásico retornando y lo que está pasando en Bolivia es un anuncio de lo que puede pasar en Chile en Ecuador lo que puede pasar en Venezuela en el futuro inmediato ¿cuál es el papel de las fuerzas armadas en estas democracias de baja intensidad en estas democracias restringidas? cuidar el poder económico como siempre lo han hecho ¿cuál ha sido la función de los estados? eso se demostró en Bolivia se está demostrando en Chile se está demostrando en Colombia en Ecuador en todos los países ¿qué vamos a hacer nosotros con las fuerzas armadas en un proyecto alternativo futuro? ¿las vamos a dejar tal como están? ¿que vayan y se sigan preparando para matar gente en la doctrina anticomunista en las escuelas de Nueva Carolina de los Estados Unidos y otros sectores? eso es lo que hay que plantearse ¿por qué existe el ESMAD? porque todavía está en la mente de las clases dominantes de estos países la lógica anticomunista de la guerra fría la contrainsurgencia que el pobre es enemigo el que solo se levanta y grita a protestar es un enemigo que hay que matar eso está y eso no se resuelve con discursos pseudo pacifistas qué pena bueno buenos días yo también quisiera referirme a otro elemento que es clave y ese lo planteó la profesora y es el tema del uso de la violencia a mí me parece que es un elemento central que están empleando los medios de comunicación y yo creo que es una forma apaciguada a las madras sociales y no solo apaciguar sino también de decirles si usan algún tipo de manifestación de ese estilo vamos a utilizar la represión la represión a su máximo nivel es una forma de justificar la coacción contra las madras sociales entonces yo diría que yo diría incluso 100 objetivos que la violencia va implícita a movimientos sociales que quieran transformar algo lo demostró claramente Ecuador en su momento contra Lenín Moreno Chile ¿listo? y diferentes expresiones de hecho si ya fuéramos a un plano mucho mayor al tema de una revolución las revoluciones vienen implícitas con el uso de la violencia por parte de los sectores populares entonces yo creo que ese cuento del pacifismo de no usar la violencia me parece complicado ahora obviamente ya internamente hay discusiones mucho más en detalle si es una violencia organizada o es una violencia tipo lumpen que va para cualquier lado y eso no no tiene ninguna conducción ¿listo? esta violencia de la última que hablé se vio en el primer día del 21 de noviembre pero si ustedes la miran bien tuve la oportunidad de estar en Soacha de pura casualidad vi tres protestas seguidas dentro de un colectivo y pasó por ahí y uno ve jóvenes pero son jóvenes que no pueden entrar a la universidad ¿listo? jóvenes que los persigue la policía en los barrios populares todos los días todo el tiempo los coacciona pues llegó ese día de la protesta y fue una catarsis y una protesta contra la autoridad así no se fuera completamente consciente de lo que estaban haciendo pero fue un desahogo completo claro la protesta siguió y ese tipo de manifestaciones ya van quedando a un lado ¿listo? pero es comprender los miembros de comunicación no le llaman vándalo pero yo lo vería más bien como entender la realidad de esos jóvenes segregados y reprimidos constantemente en sus barrios y que no pueden entrar a la universidad ¿si? entonces creo que eso da más detalle de cómo funciona la violencia también hay una violencia defensiva me parece a mí que eso es contra el ESMAD por ejemplo como lo que se vio ayer con los otros grupos universitarios copiando en buena medida lo que se está haciendo en Chile me parece muy bien entonces yo creo que ese tema de la violencia es una forma de legitimar el movimiento social ¿si? y yo creo que los cambios no se generan pidiendo permiso sino presionando y también con uso de la fuerza por parte de los sectores sociales entonces incluso las revoluciones burguesas y la revolución francesa que se ven en el siglo XIX por parte de empresarios se hizo ojo utilizando la violencia o sea que para que lo veamos con más detalle de no caer en el discurso completamente pacifista al no uso de la violencia claro por supuesto hay infiltrados ¿si? que vienen a sabotarlas y a malintercionar las movilizaciones eso es otra cosa distinta otro tratamiento se le dará a eso ¿listo? y por último me quería referir a una palabrita que están usando muchos medios de comunicación en programas de debate y es el tema de la democracia ¿listo? que la usan completamente y todo el tiempo hasta el gobierno Duque le encanta plantear ese tema yo creo que en nuestro país no hay democracia ¿si? mucho menos cuando se lanzan semejantes fuerzas represivas a callar incluso de forma como lo mostraba en el día del adesinato del compañero Dylan ¿listo? a provocar a reprimir de una vez al movimiento social en un sistema si no hay democracia ni cuando hay líderes sociales profesoras estudiantes que se destacan y que son amenazados ahí no hay democracia cuando creemos que la democracia es el día de las elecciones yo creo que la democracia también es cuando no hay elecciones y pasa lo que está pasando ahorita que es cuando la gente va a hacer control social y reclamar en las calles eso si me parece que por ahí hay visos de democracia ¿listo? pero para el gobierno no se nos salen de las manos ya no son institucionales y empezamos a decir que no a las vías de hecho entonces yo creo que se ha manoseado el tema de lo que es democracia yo creo que eso en Latinoamérica hemos disfrutado poco o nada de la democracia o si no cuando hay elecciones ¿dónde están los candidatos representantes de las etnias indígenas de los afros de los barrios del sector de la academia ahí no existe nada de eso estamos eligiendo entre encorbatados que ganan sueldos multimillonarios a ver quién queda de presidente y que representan a unas élites entonces yo diría también que el tema de la democracia hay una falsa democracia en estos países y que realmente que es lo que utilizan los medios de comunicación digamos que para mostrar un tema de legitimidad en las protestas que se dan hoy yo diría que sobre todo por lo que vimos en Uruguay ahorita que regresa a la derecha yo diría que las elecciones son más que una oportunidad una trampa agradecerle al profesor Villamil y aparte pues mencionar que el profesor da el seminario de problemas actuales de América Latina y pues también pues todos invitados no sé si el profesor va a hacer el próximo semestre también un auditorio abierto porque seguramente todos estos temas se tocan constantemente allá en el seminario que el profesor Villamil coordina darle la palabra a los compañeros para que los profesores citantes hagan el cierre no si pasa también es que no lo que pasa es que me pareció la verdad muy interesante y muy emocionante que el debate tomara también este tinte ya que nosotros pues los chicos que pues los que estamos aquí presentes que logramos hacer el colectivo para sacar adelante este foro nos estábamos pensando desde hace tiempo nos reuníamos con los compañeros a charlar nos estábamos pensando son los conceptos esas palabras como las terminologías de violencia de radical en el momento en el que las mismas personas del común nos planteamos nosotros que si vamos a enseñar y si queremos promover un paro queremos promover unas movilizaciones tenemos que entender que acá en la academia los que estamos trabajamos sobre conceptos estructurados si nosotros los estudiamos y los entendemos oligopolio monopolio un poco de cosas que cuando salimos a las calles la señora que vende los tintos o el señor que vende el chance no los van a entender entonces nos empezamos a plantear de estos tipos de violencia que hay el profe pues nos dio una aclaración bien importante en la que nosotros nos lo planteamos como una violencia directa y una violencia indirecta en la que los medios de comunicación como nos hablaba se están apoderando de transgiversar creo que es el término de transgiversar la información y de decir no es que la violencia es mala que sin violencia que no al vandalismo ahí está otra otra terminología de muchachos que son radicales también hay que ver el origen de la palabra radical ya que ser radical no es ser extremista que es otra cosa sino es ir a la raíz de un problema a buscar esos cimientos entonces vemos como quieren utilizar la violencia directa que se está provocando en diferentes movilizaciones y decir que está mal deslegitimar los movimientos sociales que se están produciendo a lo largo y ancho de todo el país y seguir normalizando esa violencia indirecta que se presenta todos los días por parte de nuestros dirigentes como decimos dirigentes que son los que manejan el Estado los que manejan el poder económico y todo esto entonces por eso digo que si me pareció me tenía que decirlo que pues me dio alegría que también se tocara esto ya que nosotros nos lo venimos pensando desde hace tiempo de cómo enseñamos realmente esos conceptos esas palabras para que sean entendidas a plenitud ya que pues normalmente las entendemos a medias o simplemente son malos o son términos que se han enseñado de una forma errónea entonces como pedagógica como dice la profe si nos pensamos la universidad y nosotros en nuestra formación como docentes es bien importante que si vamos a promover un paro que si estamos promoviendo las movilizaciones enseñemos primero de una forma como hablamos a los barrios a nuestros vecinos a nuestras propias familias ya que la falta de información es la que permite que ese miedo o ellos mismos se dejen llevar de lo que les dice RCN y Caracol lo bueno es que pues City TV está siendo un poquito más crítico y ya la gente está mirando City TV y un poco de cosas pero sin embargo no es tampoco el camino entonces nosotros como pedagogos la universidad es bien bonito bien interesante pues yo si quisiera asistir más a los foros del profe sobre realmente que se está viendo detrás de esas terminologías y esos conceptos que se buscan que manejen al pueblo y de legitimar los movimientos que ver que no que la violencia como dicen uno no va a ganar algo ahí pidiendo permiso y arrodillándose de una u otra forma hay que hacerse sentir y hay que seguir con este movimiento que vamos tan importante tan bonito y también lo que decía de las clases reprimidas por ejemplo lo que pasa en Soacha en Bosa uno ve que pues se meten con los barrios más populares que están llenos de jóvenes que de una u otra forma se les ha criado de una forma resentida por decirlo así con el resto o sea haciéndose sentir menor porque soy del sur y soy menor al que vive en el norte entonces cuando pasó esto del 21 pues pum hubo un desaforo una explosión en la que tocaba organizar a esos muchachos para hacer una violencia de resistencia más allá de simplemente totear vidrios que no se pierde de la constitución con los barrios que no se pierde pero se pierde de la fuente de la fuente y se pierde de la fuente total